... Muy buenas noches y bienvenidos una semana más al Bracerillo, semana fría en cuanto a la meteorología y caliente en cuanto a la política, que, cómo no, estará muy presente esta noche en los temas que vamos a plantear a los invitados, que ya les presento. José Camarra, del Partido Popular, aquí en la provincia de Toledo y en Toledo Capital. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias. Un placer tenerte aquí. Al igual que a Mario de la Osa, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. De Podemos, en plenas primarias. Como toca, decidiendo. En PP, en plena convención y ustedes en plenas primarias. Que el debate fluya. Eso es importante. Julio Comendador, de nuevo un martes más con nosotros de Ciudadanos. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Jesús. ¿Qué tal por Ciudadanos la cosa? Bien, bien, bien. Una candidata a las primarias tenemos ya, ¿no? Bueno, lo dices por Elena de Miguel, la portavoz de Castellamacha. Y compañera del Bracerillo también, con tertulio del Bracerillo. Ella nunca ha escondido que le gustaría, pero es que el proceso, de verdad, que estamos todavía sin fecha. O sea, que no se ha iniciado, no hay posibilidad de que todavía alguien oficialmente se pueda postular. Y en eso estamos, con paciencia, que queda tiempo. Va a aparecer hoy el líder de tu partido, Julio, en unas imágenes, en el primer tema que vamos a tocar. Don Fernando Mora, del Partido Socialista Obrero Español de Castellamacha. Buenas noches. He dicho todas las siglas, ¿eh? Todas. Que no se olviden nunca. Efectivamente. Siempre el Partido Socialista, pero el Partido Socialista, Obrero Español. Muy Obrero últimamente el PSOE. Y muy Español también. Muy Español. Sí, sí. Pero lo de la bandera son estos. No, la bandera es de todos. La bandera es de todos, pero ellos la utilizan más. Si algunos se las quieren apropiar es su problema, la bandera es de todos. Pues qué bueno que se la apropie todo el mundo la bandera. No, no, pero... Fantástico. No, no, es que la bandera es de todos, por eso he dicho muy Español. A uno no nos da vergüenza. Queda muy clara. A uno no nos da vergüenza. A nosotros tampoco. Ahora. A ahora. No, ni ahora ni nunca. Es que la bandera no tiene por qué ser un instrumento de combate de los unos. No, no, no. A nosotros. Aquí, cuando... Para nosotros es un orgullo mostrarla y llevarla. Y para los demás, eso. Pero España no solamente la bandera. Claro que no, pero es un orgullo. Son sobre todo los españoles. Es un símbolo. Si en españoles no hay bandera. Están los redactores del programa locos ya. Me están diciendo si este no era el tema, ¿no? Podemos sacarle, ¿eh? Dice Mario que le podíamos sacar este tema algún día, ¿no? Bueno, Mario dirá Podemos. Podemos, claro. Podemos sacarlo. Bueno, Podemos está como está. Ahí está nuestro compañero Antonio González Jerez para analizar también esta noche con nosotros la actualidad. Buenas noches. Por donde empezamos, por la bandera. No sé cómo vamos a terminar hoy. Lo aviso, ¿eh? Lo aviso. Va a ser como va a ser. Muy interesante. No se vayan ustedes. No abandone la pantalla. Vamos a ver si los temas que hemos elegido son interesantes o podemos debatir. Está con nosotros José María García Montesinos, colaborador también de medios de comunicación de la única FM. Muy buenas noches, José María. Buenas noches. Ha empezado bien el debate, ¿no? Parece ser. Bueno, ha empezado. ¿A ver cómo acaba? Algunos hemos sufrido algún atasco. Sí. Y los que lo están sufriendo son precisamente los que viven en Madrid o son residentes en la capital de España o visitantes con el tema y el conflicto de los taxistas. Pero quiero empezar con el cuento de Nunca Acabar, el del tren, un cuento tan largo como esos convoyes ferroviarios que atraviesan los desiertos en las películas del oeste. En este caso parecen trenes que van a otro mundo, al oeste toledano, o mejor dicho, a esa región que es Extremadura y esa zona de esta provincia de Toledo donde estamos, que no reciben lo que otras provincias y comunidades, otra vez el tren de la vergüenza, o como dijo el otro día el secretario general de Gedeto, Manuel Madruga, que dijo lo que todos pensamos, un tren de mierda, es el Madrid-Extremadura o el Extremadura-Madrid, que ayer lunes sobre las 7 de la tarde provocó que unos 40 pasajeros tuvieran que ser trasladados en autobús hasta Madrid debido a una avería mecánica del tren de esa línea Badajoz-Madrid, que se paró de nuevo, se averió con el consiguiente nuevo perjuicio para los usuarios de ese tren olvidado. Luego se averió otro también, que le llevaron hacia Talavera, desde Monte Aragón, muy cerca de Talavera. Bueno, pues eso es lo que pasa en ese tren olvidado de una parte de España. Y se averió en la estación de Talavera. Con todas esas cosas que están pasando, yo llegaba este fin de semana tranquilo, con mi mantita en casa, una reflexión. Bueno, hay que ver lo que hemos dado de comer durante muchos años a este país, a España, desde Talavera de la Reina y Extremadura, y ahora nos dejan que nos muramos de hambre. Esa es la reflexión que hice. Porque Talavera de la Reina tenía una vega extraordinaria, hace muchísimo tiempo, nos dedicábamos al campo, allí de donde yo soy, y en Extremadura que les voy a contar, y al igual que los agricultores franceses alimentaban a Francia, nosotros también alimentamos a España durante muchísimo tiempo, porque fuimos una vega muy fructífera. Y dejo esa reflexión ahí, parece que no existimos. Bueno, a modo de sumario, les voy a pedir 30 segundos de reflexión a todos vosotros. Mario. Pues, quiero pasar... Lo mismo del TREP, porque yo también lo repito, ¿no? No, pero me ha chocado la forma en la que lo has dicho lo de la Talavera olvidada, y sí que creo que es verdad. Es que lo has dicho con el sentimiento de alguien que es del sitio y que escucha excusas y nunca soluciones. Y sí que es verdad que creo que fuera de partidos políticos, fuera de ideas, esto se va a solucionar el día que seamos capaces de entendernos y poner el foco sobre una región que ciertamente necesita soluciones y las necesita ya. Bueno, yo te agradezco esa reflexión que has hecho porque se notaba con el sentimiento de alguien que es de allí. Yo no culpo a nadie, pero tengo un micrófono, una cámara de televisión y tengo que aborrecharlo. Y hay que hacerlo de esa manera. Pero no culpo a nadie. Yo ya no busco culpables en esto, ¿no? A Fernando Mora no le gusta hablar de culpables. No puede hablar de culpables porque tendríamos que englobar a todo el mundo, ¿no? A todas las administraciones, ¿no? Pero se pasa un poco de castaño oscuro esto, ¿no? Es como un cachondeo ya decir, joder, habla el presidente Castiela Mancha, habla el ministro de Fomento, los políticos, estudios, para arriba, para abajo y tal. Y se siguen abriendo trenes cada día, ¿no? Y sabotajes e incidencias, ¿no? Bueno, Fernando. Bueno, yo no... Efectivamente no voy a buscar culpables. Porque seguramente que los culpables seamos todos. Y a lo mejor a algunos se les ocurre decir, los culpables son estos, ¿verdad? Ahora, esto es el abandono de muchos años. No es el abandono de seis meses, es el abandono de muchos años. Y desde luego creo que ni Talavera ni Extremadura se merecen un chucuchuco. Y esto es un chucuchuco. Y a veces ni chucu, se queda en chucu, ¿vale? Porque no llega. Y sinceramente creo que todos, todos, absolutamente todos, lejos de lanzarnos no sé qué contra no sé cuántos, lo que debemos trabajar es porque Talavera, su comarca, ¿verdad? Recobren el vigor que tuvo. Badajoz es una de las provincias más grandes de España. Es muy grande. Extremadura es una región que, bueno, junto con Talavera está ahí en esa parte. Yo también siempre he hablado de la geopolítica, ¿no? Porque ahí tenemos culpa de nacer donde nacemos. Pero si hablas, por ejemplo, con la gente de Arenas de San Pedro, que están ahí en el valle, que la mitad de los arenenses han nacido en Talavera de la Reina, porque es más fácil llevarles a un hospital de Talavera que atravesar el puerto del Pico, porque si no alguien se muere en una ambulancia. Es lo mismo que pasa con Plasencia, que hablan de cierto centralismo. Nos hablo ya de Candeleda, por ejemplo, o de Navalmoral de la Mata, que son más talaveranos que extremeños, ¿no? Es decir, esa es la geopolítica. Nadie tenemos culpa de haber nacido en la frontera, ¿no? Pero no sé qué pasa en los lugares frontera o qué está pasando en los lugares frontera como Talavera de la Reina, que pertenece a Castilla y La Mancha, que nos meten en ese saco también de nuestra olvidada y querida Extremadura, ¿no? Bueno, Pepe. Sí, pues yo lo resumiría en una frase que la van a entender todos nuestros televidentes. No hay derecho. No hay derecho que una zona precisamente deprimida en la que debemos invertir más, en la que tenemos que apoyar más para que salga de una larga crisis que están sufriendo. Encima, no aportemos los recursos necesarios para este tren de la vergüenza, que más bien en lugar de un tren, como comentábamos antes, parece una diligencia del oeste que no sabemos si va a llegar a su destino o no, no hay derecho que no se inviertan los recursos necesarios. Miren, efectivamente es un problema de hace tiempo. Muy bien. En los presupuestos generales del Estado, del Partido Popular, cuando gobernábamos porque lo quisieron los españoles, ahora no gobernamos porque no ha querido ni el PSOE ni Podemos, ¿verdad? Llevábamos en los presupuestos unas partidas muy importantes para esa línea, precisamente. Al actual gobierno no le ha parecido importante y ha suprimido de un plumazo más de 80 millones de euros que estaban presupuestados para esta línea. Sin embargo, ha preferido llevárselos a Cataluña. Comendador. Y es así, la realidad es así. Yo no quería hacer esto una polémica, pero puesto que se están diciendo muchas mentiras, tendré que entrar en la polémica. A ver. ¿Verdad? Entonces, solamente quería hacer una referencia. Esta mañana me pasaban un dato y es inversiones del gobierno del Partido Popular en siete años en esa línea. Son 6.000 euros. No, no, no. Los presupuestos generales del Estado para esa línea. Escúchame, 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 6.000 euros. Escucha, no. Inversiones en la línea de Extremadura. Escucha, no. Escucha el argumentario del suelo. Pero vamos a dejarlo. Pero cuando hablo, yo no tengo un problema. No, no, tú ya has hablado. No, no. Esto se tiene en una contestación. No tiene que haber. Vamos a ver. Esa es la reflexión. Cada uno aquí es libre de hacer la medicación. Claro, mira. No le pido a Pepe Camarra. El año 2018. Un año en la línea de Extremadura. 375 millones licitados. ¿Vale? Ya. Por licitar en este año. 388. Que sumado, sumarán 763. Lo que no ha metido nunca el gobierno de Rajoy en siete años. Pero si yo no quería entrar en esa polémica. Pero si yo no es cierto. No, no. Al final es el tema. Pero me vas a descarabar. Pepe, Pepe. Pero si es que no es cierto. Claro. Venga, termina. Pero si es que no es cierto. No, no, termino. Pero si me deja hablar. Venga, venga. Yo creo que, mira. A ver si es verdad que la culpa la tenemos todos. No, no, no. La culpa la tenemos todos. Como tú has dicho. Escucha, claro que lo he dicho. Claro. Porque evidentemente el presidente Sánchez lleva siete meses gobernando. El presidente Rajoy estuvo siete años. Gobernando. Siete años. Ah, gobernando no gobernó siete años. No, digo. Pero ¿por qué no me dejas terminar? Porque te duele a lo que digo. Termina ya. Termina ya. Termina ya. Termina ya. En siete años no se hizo nada. Ya está. En siete meses se ha licitado del año pasado 375 millones, más 388 que se van a licitar en este año. Total 763. Pero es que además en estos últimos meses se han cambiado cinco locomotoras. Hay que cambiar más. ¿Y cuántos trenes han averiado desde que lleva gobernando pedosancio? Sí, pero es que los trenes se averían porque hayan llegado. Pedro Sánchez. Bueno, dijo que los iba a arreglar. Hombres, claro. Pero los trenes se compran en un supermercado. No. Ah, a lo mejor. Hay que hacer. Hay que hacer. Si los hubiese encargado el gobierno de Rajoy, posiblemente, ya estarían en marcha. Pero se han averiado. Sí. En los siete meses que lleva Pedro Sánchez, no llevo la ley. Y en el año pasado al completo, más de 900. El año pasado al completo, más de 900. Y la mitad y la mitad del tiempo estuvo gobernando. El año pasado el PP. Y yo no quería entrar en esta polémica porque hasta la verano no quieren que entreguemos en esta polémica. Quieren soluciones. Claro. Y va a haber época de elecciones. Y van a saber muy bien con su voto lo que van a hacer. Si se la van a depositar a usted o a usted. A estos señores me extraña después del abandono de siete años. Señor comentador, pongo a usted un poquito. Hay que explicar cosas aquí porque... Muy rápidamente. Porque lo entiende la gente. Mareamos con esta cifra de 763 millones de euros. Eso es inversión para la alta velocidad de la línea Madrid-Extremadura. Fernando, no engañemos. Vamos a ver. Porque el gran problema que tiene esta línea es la falta de inversión en mantenimiento. Que por eso digo que es un problema de todos. Porque a lo mejor también es un problema del día a día. De a la hora de a quién damos el voto. Los ciudadanos parece que estamos pensando más en a ver si me inauguran un puente nuevo. O una red de alta velocidad nueva. No hay cultura en España de que los políticos se tienen que dedicar a invertir en mantenimiento. Hay un dato que no se me escape tampoco. El gobierno acaba de licitar la concesión a Renfe sin ningún concurso de diez años. Fijaos cómo vamos a estar en el año 2029. Pues diez años para que Renfe siga siendo la operadora del tren convencional en España. Con un monopolio absoluto que no es lo que Europa nos está pidiendo. Europa nos está pidiendo que vayamos. Luego vamos a hablar... Esto es un servicio público. Como vamos a hablar luego del taxi. Europa nos estaba diciendo que vamos a irnos modernizando. Que estamos en otra etapa. Y estos monopolios al final no llegan también a este tipo de situaciones. Porque si a nadie se le aprieta... Pero podemos ir a otras regiones. No la nuestra. Antonio González Jerez. Era caliente el tema. Yo creo que efectivamente los gobiernos anteriores han centrado mucho la inversión en el AVE. La alta velocidad ha sido la estrella de este país. Para algunas zonas, sobre todo Cataluña, había que tener cuidado para que no te pillara un tren de alta velocidad. Mientras que por otra, pues lógicamente, estamos como estamos. El deterioro y la no inversión durante los años ha llegado a esta situación. Que como veis, la realidad supera muchas veces la afición. Qué casualidad. Es casualidad, seguramente. Pero la visita del ministro. Reuniones entre comunidades extremeñas y la de Castilla-La Mancha. Sí, el ministro del PP también estuvo allí. Efectivamente, reuniones y cuanto más reuniones se han producido, más se habría salido. Presidente de Portugal, presidente de Extremadura. Insisto que la realidad supera la afición y puede ser casualidad. Pero hombre, la gente cuando ve esto, sucesivas reuniones, en las dos últimas semanas, ¿cuántas reuniones ha habido? 3, 4, no sé. Ya me empiezo el número. Y casualmente, entre comillas, es cuando más habría sabido. Es un sarcasmo. Es un poco la imagen, la imagen sarcástica de esto. Pero Fernando, que eso en la opinión pública... No dudará de ser los trenes. Los trenes no se verían de un día para otro si no se sabrían cómo se consecuencias de la falta de mantenimiento durante muchos años. Es que cuanto más se reúnen, más se averían. No sé que no se reúnan, por lo menos. No, es que el tema es que hay que cambiar todas las locomotoras. Hay que cambiar todas las locomotoras para empezar. Porque la línea está mal, pero las locomotoras, evidentemente, están fatal. La vía de la locomotora es que son 15 estaciones que manualmente tienen que cambiar las agujas en esta línea. 15. Y se reunió Paje con Ábalos en octubre. Y las estaciones. Aunque por muchos que digas que en octubre que lo vas a arreglar todo, en tres meses no se arregla. Montesino. Pero hay una cosa, ¿eh? Hay traviesas del año 1886. Y apeaderos, en vez de estaciones. Porque la estación de Talavera tiene un trabajador, es un apeadero, bueno, lo conoce muy bien, que es Montesino, que vive además en Talavera. Y que usted no monta en tren hace cuánto tiempo. Yo hace siglos que no monta en tren. Es una aventura. Es una aventura. Creo que ya ahora la van a subir a la categoría de estación. Pero, ¿realmente vosotros creéis que a mí, como tal, no me importa lo que estáis hablando? Pero, ¿a vosotros realmente os lo creéis? Claro, que te debe importar. A mí lo que me importa es que llevamos siglos con un tren que no va ni para atrás. No quiero licitaciones, no quiero presupuestos, quiero hechos. Yo lo que quiero es poderme montar en un tren y que me lleve a Madrid. A mí todo esto de que... Partidas presupuestarias se han engañado. Es que eso ya no nos importa. Que no nos importa. Que llevamos años con la señora Carmen Ríolobos prometiendo el AVE. Llevamos años con el señor José Francisco Rivas prometiendo el AVE. Con Zapatero que iba a soterrar. Que no nos importa. Que no nos queremos nada. Que no queremos saber nada. Que lo que queremos es un tren. No queremos saber. Queremos montarnos en un tren y poder llegar. Nada más. No pedimos un AVE que nos lleve a 300 kilómetros por hora. Solo poder montar Santiguanos y llegar. Nada más. En un tiempo prudencial. No queremos nada más. No nos vale que nos digan que hay 700 millones. No nos vale que nos digan que nos van a cambiar máquinas. Ya no nos vale nada. Lo único que nos vale es la realidad. Lo que hay. Lo que queremos. Montar en tren y llegar. Punto. Nada más. Esa es la reflexión. Montesinos, yo comparto tu reflexión. Ahora bien. Imagínate que tú eres el ministro de Fomento. Ahora mismo eres el ministro de Fomento. Y está ocurriendo lo que está ocurriendo. A ver. ¿Cómo lo arreglas? Fernando. Escucha. Y me dices. ¿Cómo lo arreglo ya? Te he puesto el centro de rance, Fernando. No, vamos a ver. Perdón. Perdón. Es que no he terminado. Perdón. Eso no arregle el problema. Yo no estoy culpando a nadie. Es que es lo que llevamos años así y estamos cansados de promesas. ¿Me entiendes? Y ya no es solo del tren. Porque son muchas más cosas de un punto negro que hay en el oeste de la provincia de Toledo. Y ya que habéis hablado, pues yo diré que no es que eso esté olvidado, el tren o ese punto negro. No, no estamos olvidados. Estamos abandonados. Hundidos y denigrados. Estamos reducidos a la mínima expresión. Y es en el tren y en todo. No queremos más. Queremos simplemente poder vivir como el resto. Porque me parece hasta ahora que nosotros también somos hijos de este país. Y somos hijos de esta región. Pero parece ser que allí no. Bueno, pues... Estoy de acuerdo contigo. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Vamos al tema. No era este. Pero está muy bien. Que saquemos a flor de piel todos. Vosotros seis. Las reflexiones y todos de lo que está ocurriendo en algunas partes de esta región. No monten en tren. Se lo recomendamos. No monten ustedes en la línea Madrid-Badajoz porque les puede pasar cualquier cosa. Porque no sé si hasta que pase algo grave ya se va a poner la solución. Oye, la que va a Zafra está igual, ¿eh? No, no, bueno. Cuando digo Madrid-Badajoz, es Madrid-Zafra-Badajoz. La línea exacta es... Bueno, también el otro día desde Alcázar de San Juan también se puso... Se abrió otro tren. Bueno, pero tampoco monten en taxi. Porque no le van a coger. Sobre todo en Madrid. En Castilla-La Mancha de momento sí. A modo de sumario, les voy a contar que esta noche vamos a analizar con nuestros contertulios. Ahí tienen, chalecos amarillos. La situación creada por la huelga de taxistas. Un nuevo conflicto cada vez y lo estamos constatando con más violencia. Una huelga que paraliza grandes ciudades como Madrid y Barcelona. Esta semana se celebra la Feria Internacional de Turismo más importante, FITUR, en IFEMA, en Madrid. Y se está criticando por una gran parte de la ciudadanía, de los empresarios, de mucha gente, que hacer fuerza de esta manera es también causar un grave perjuicio a la imagen que Madrid y nuestro país va a dar al recibir a tantos miles de visitantes de todas las nacionalidades, que van a sufrir también este conflicto en las calles en las que los taxistas están defendiendo sus derechos ante la aparición de los vehículos VTC, los vehículos que a través de una aplicación prestan un servicio de transporte a los usuarios que, según los taxistas, están siendo beneficiados por la administración. En Castilla-La Mancha hay preocupación y luego les decimos por qué. Preocupación la que hay en Podemos. Cuando se cumplía el quinto aniversario, el cumpleaños de la formación, el niño, el niño chico, pues como los cumpleaños, el travieso, lo digo además, con todo el cariño del mundo, puso un petardo. El niño lo digo, cariñosamente, con todo el respeto lo digo, por Íñigo de Rejón, ahí le tienen, que decidía la semana pasada formar parte del proyecto político de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, para las próximas elecciones de mayo. Y que ha creado una gran alarma en esta formación, de la cual ya no quedan operativos dentro de Podemos ninguno de sus fundadores, a excepción de Pablo Iglesias, que junto con Irene Montero, su pareja, copa la dirección de la formación molada. Otra formación, otro partido nacional del señor Gamarra, que a mi lado celebraba este pasado fin de semana su convención nacional, también en IFEMA, en Madrid, donde se dieron cita, como dicen muchos analistas políticos, el pasado, el presente y el futuro. Por ejemplo, recibió esta convención del Partido Popular la visita de Mariano Rajoy, todos creen a modo de despedida, recibió la visita de José María Aznar, que se cataloga como reencuentro, y abrazó esta convención, este encuentro a Pablo Casado, como la apuesta de futuro del Partido Popular, en el que sacaron la conclusión de que hay que trabajar mucho para que el voto de la derecha no se fragmente, fragmentar, un verbo muy de actualidad en estos últimos tiempos, sin duda. Y más cerca, aquí en Toledo, la noticia de Calado, y que se catalogaba también de histórica, se producía el pasado miércoles 16 de enero, con el acto de colocación de la primera piedra, que fue algo más simbólico todavía, la plantación de una encina por parte de los inversores y creadores de Puy de Fou, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que junto con la alcaldesa de Toledo, iniciaban el sueño de Toledo. Así, precisamente, se titulará el espectáculo que estrenará este espectacular parque temático de la historia, el 30 de agosto de este 2019, y que prevé una inversión de 242 millones de euros hasta 2028, y la creación de alrededor de 3.300 puestos de trabajo. Un importante revulsivo que pondrá Toledo en el foco del turismo, que en esta región crece, como no crece en el país, en el resto del país. Hablaremos de ese crecimiento de las empresas dedicadas al sector turístico, ya que solo en 2018, 305 empresas vinculadas a este sector, constituyeron en nuestra región un dato muy positivo, y que habla de la riqueza que tenemos y que estamos comenzando a creernos la de apostar por el turismo. Fijaros que en Fitur, las cinco provincias, esta misma semana, también os voy a dejar que abrís un poquito de ello, utilizan a Fitur como un escaparate de todo lo bueno que tenemos que enseñar. Luego hablaremos cuando dediquemos un apartado al turismo. Huelga de taxistas, empezamos por ahí, que anuncian indefinida una huelga masiva que mantiene un pulso con la administración. Hay enfrentamientos, los ha habido en la Puerta del Sol esta misma mañana con la policía. Amenazan con bloquear, ojo, la frontera con Francia. Se está constatando que hay, en muchos casos, violencia. Apedreo a vehículos de las empresas de VTC, Uber y Cabify, que son el detonante de las protestas. Ya han hecho como en Francia, se han puesto, lo hemos visto antes, los chalecos amarillos, como los franceses, que acuérdense los disturbios que montaron. Esperemos que no sea lo mismo, aquí en España hay que utilicen los chalecos para visibilizar su protesta y no para armar bronca, ya que los usuarios, los ciudadanos, no tienen ninguna culpa. Los taxistas, el sector, dice que es decepcionante la reforma express de la ley regional y exigen que se contrate el servicio de los vehículos VTC seis horas antes, algo que si lo piensas sería inaudito. Aquí la polémica está centrada en que los VTC tienen más ventajas que los taxistas, un sector muy necesario para el transporte y que con la llegada de los nuevos mercados, de la globalización comercial, de los nuevos hábitos, estos vehículos operan en muchos países ya y que también amenazan los puestos de trabajo del taxi, que también, por cierto, tienen esas aplicaciones en servicio. Los taxistas han cortado hoy la M40, Antonio González Jerez les está sentando muy mal a los ciudadanos y usuarios no, les está sentando fatal. Estamos acostumbrados a protestas, manifestaciones de los pensionistas, de los estudiantes, de muchos otros sectores y no se llega a esta brutalidad que estamos viendo echándose a la ciudadanía encima. Sí, efectivamente, es un tema muy complejo y muy conflictivo, tanto en el fondo como en la forma. Si vamos a la forma, que es lo último que abordabas, el derecho a la huelga. El derecho a la huelga lo tiene todo el mundo, pero cuando, digamos, colisiona contra la convivencia pacífica del resto de ciudadanos, lógicamente, pues se vuelve en contra. Pero también tengo que decir que estoy convencido que dentro del sector del taxi, no todos los que están en la calle son los que son. Es decir, que habrá gente, yo tengo testimonios de taxistas que en esta zona de huelga han estado en su casa sin armar ningún tipo de alboroto, porque efectivamente eso siempre causa un rechazo en la sociedad. Pero vamos al fondo ahora. Estamos hablando de una cuestión de un sector que es un servicio público, pero que lo presta gente privada. Es un poco un contrasentido y que, por lo tanto, está muy regulado. Está muy regulado porque lo tiene que estar, por seguridad, digamos, jurídica incluso del usuario. ¿Eso qué te garantiza? Pues que las tarifas que te aplican sean las que tengan que ser, que no te clavan, como se suele hablar. Entonces, lógicamente, es un sector muy regulado, muy intervenido por la administración que impone tanto las plazas como las tarifas. Pero los tiempos avanzan de manera natural hacia otras formas de vida. Lo vemos en la tecnología, en todos los aspectos, en todos los sectores económicos de nuestro país y de nuestra provincia. Entonces, estas nuevas, digamos, modas o nuevas tendencias indican que hay otras formas también de hacer el transporte. Pero, claro, partimos de que haya un sector de muchísimos años, de décadas, que está configurado. Y, en buena medida, insisto, porque la administración indica cómo tiene que hacer las revisiones que tienen que pasar, cómo tienen que ir los vehículos y demás. Entonces, lógicamente, hay que exigir una igualdad de trato a un sector y a otro. Es que es lo lógico, me parece lo más natural. Tenemos que ir a una pausa porque, como no hemos liado con el tren, tenemos que ir a una pausa y, enseguida, ellos ya van a desarrollar, al igual que Antonio González Jerez, la noticia es que se pueden manifestar, sí, tienen derecho, sí, hay que igualar esos derechos con los VTC, sí. Pero avisan. Si no llegan a un acuerdo esta misma noche, van a paralizar el país. O sea, van a recrudecer... La administración tiene que hacerlo también. Si interviene, es responsable también. Las protestas para que lo paguen, no los señores de la administración ni los de VTC, sino los habitantes y visitantes de ciudades como Madrid, que no llegarán a tiempo, que no podrán, por cierto, coger un taxi, que verán sus derechos también desprotegidos, Antonio, eso está claro. A vuelta de pausa, enseguida, la guerra del taxi aquí en El Braserillo. El sector del taxi, hemos hablado del tren, que nos queda hablar, Mario, de qué, de los barcos, que todavía no... Y del aeropuerto de Ciudad Real. Bueno, y del aeropuerto de Ciudad Real, y del aeropuerto de Casarubio, y otro más, la Iglesuela, ¿no? Bueno, hemos escuchado a Antonio González Jerez, ha hecho su reflexión sobre la guerra del taxi. Montesino, ¿qué opina? Bueno, pues yo opino que toda esta polémica surge porque, bueno, la regulación que se ha hecho en Cataluña, que daba un plazo para pedir llamar por teléfono a los VTC de 15 minutos, es donde ha surgido toda esta polémica, pero yo más allá de todo esto, yo pienso que los tiempos van cambiando, y yo he decidido entre pagar en metálico o con tarjeta, entre llamar a un VTC o salir a la calle y levantar la mano. Los taxis también tienen esa aplicación, ¿eh? Y de taxi y mytaxi. Entre llamar o parar, ¿eh? Entonces, los tiempos van cambiando. Yo creo que el taxi se debe de readaptar, y se trata de pedir un taxi por voluntad propia, pero no porque no haya otra alternativa. Y desde el sector del taxi lo que se está pretendiendo es que no exista el VTC, es decir, que se llame a un VTC con un plazo de seis horas, eso es inviable, o sea, eso no lo va a hacer absolutamente nadie. Una cuestión que le dé al periodista, a Antonio González Jerez, ellos pedían, piden que, por ejemplo, los usuarios de los VTC piden el taxi, que seis horas antes, que es como, por ejemplo, cuando llegaron los digitales, estaba el periódico de papel como la ABC, cuando los digitales llegaron, es como si se les pidiera que sacaran seis horas antes las noticias, ¿no? Eso es inviable, amigo, del taxi. Yo respeto mucho a un servicio que utilizo, muchísimo, como es el taxi, pero eso es inviable, ¿no? Sí, eso es una condición bastante complicada. Una condición que no... Lo que el sector del taxi, de hecho, hoy mismo la Asociación de Taxis de Ciudad Real ha emitido una nota, con su preocupación lógica, desde el sector, porque otra de las cuestiones es el número de vehículos alternativos al taxi que tiene que haber, es uno cada treinta taxis, ¿no? Han dado unos datos que provincia a provincia dentro de Castilla-La Mancha no se acerca a esa proporción, sino que es más baja. Es decir, que, bueno, que hay cuestiones también más concretas a precisar. Bueno, un taxi está atropellado, bueno, tiene que ver usted las imágenes y luego decide si ha sido atropellado o no, porque ha habido un corte en la A2, esta misma mañana del martes, 22 de enero, y, bueno, parece ser que se ha lanzado. Yo lo que he visto es que se lanzaba, ¿no? También el otro coche ha salido, no se ha parado tampoco, ¿eh? Es decir, parece ser que era un VTC. Un taxista atropellado, taxistas que marchan a pie y colapsan los accesos a IFEMA y Barajas, Mario de la Osa, de Podemos. El Langui, el cantante, denunció una agresión de taxistas a un coche que llevaba a personas de movilidad reducida, enseguida vamos a ver algunas, pero tu reflexión sobre este importante conflicto que paraliza las grandes ciudades, Mario. Bueno, pues yo quiero empezar mostrando todo el orgullo que siento y que sentimos en Podemos hacia el sector del taxi por la movilización que están llevando a cabo en estos días y que ya lo hemos visto en meses anteriores. Yo creo que el sector del taxi es un sector que representa, pues, varias cosas. Primero, la valentía de quien se opone a un nuevo sistema económico que se está abriendo camino, no solo por VTC y Cabify, es que esto lo estamos viendo en otros aspectos, por ejemplo, en hostelería con Airbnb o con el envío a domicilio. Aquí lo que estamos viendo es, y le quiero contestar a Julio una cosa que decía antes en relación con la Renfe, estamos viendo una confrontación de modelos. Si aquí intentamos romper un monopolio del público, lo digo en referencia a lo que decía respecto de la Renfe, y en lo que nos queremos adentrar es en un oligopolio de las empresas privadas, estamos viendo un civil para que todo el mundo me entienda como lo que ocurrió con las eléctricas. Aquí tenemos un monopolio eléctrico controlado por el Estado y que podía velar por los intereses públicos de su ciudadanía. Si rompemos esto y favorecemos a las empresas privadas, lo que tenemos es que llega el invierno y sube la factura de la luz, o que empieza a llover y sube el precio del taxi. Lo que estamos aquí encontrando en este momento es... Esto es tan sencillo como que me siento muy orgulloso de un sector público que lo que está diciendo Julio, lo que está diciendo es que tiene que luchar por sus intereses y por los de la ciudadanía. Con lo que vemos con Cabify, lo que estamos viendo con VTC, lejos del mantra y del manido recurrido argumento que decía Antonio de que el taxi tiene que modernizarse, no, mire, usted ya puede coger un teléfono móvil y pagar su factura y mandar un mensajito y el taxi viene y le presta el mismo servicio que el VTC. Ese no es el debate. El debate es el de la defensa del sector público o el de la defensa de un sector privado. Para que todo el mundo lo entienda con un símil que ocurre en todos los barrios de este país. Tenemos dos opciones. Ir a una cafetería que lleva 30 años regentada en mi barrio y tomarme un café por un euro 20 a un señor que probablemente ha heredado la cafetería de su padre o puedo quitarla y poner un Starbucks. Eso es lo mismo que está ocurriendo con el taxi y con el VTC. Y nosotros vamos a estar siempre enfrente de un sistema que es un oligopolio que además tributa en paraísos fiscales. Que es todo este dinero que se sacan se lo están llevando a Irlanda. Y de eso aquí no habla nadie. Y el sistema del taxi, el sistema del taxi... No, perdone, pero es que las licencias... Las licencias ahora mismo del VTC las tienen repartidas entre cuatro grandes aglutinadores que se las reparten a la gente que son los que llevan los coches. Que por supuesto esta gente... Que tiene también cinco sin licencia. Por supuesto, un segundo. Si voy a terminar, el que lleva el VTC, la persona... Julio, déjale que hable, luego te toca a ti. Cuando termine, cuando termine, criticas lo que digo. Pero para que termine, la persona que lleva un VTC no es el culpable de lo que está pasando. Son gente que sufre calamidad y que está en unas condiciones laborables deplorables. Eso lo estamos todos de acuerdo. Pero eso, solucionar eso, no hay que hacerlo en contra del taxi. Y por supuesto, en cualquier sitio donde se produce una manifestación y se recurre a la violencia física, eso lo condenamos. Si gobernara Podemos, eliminaría los VTC este tipo de transporte. Lo que estoy seguro es que si gobernara Podemos, la respuesta directa no sería criticar lo de las seis horas. Yo creo que si el sector del taxi se moviliza y pierde días de cobrar un dinero que seguro que necesitan a fin de mes, es porque están completamente preocupados de lo que está ocurriendo. Gente que conoce su negocio y que se manifiesta valientemente contra lo que está ocurriendo, de nosotros tienen nuestro respeto. Y los escucharíamos y por supuesto seguiríamos adelante con la regulación del sector. Nosotros lo que estamos en el programa, estamos haciendo especial incidencia y permítannos en la violencia, que no nos gusta. Que no nos gusta a nadie. Pero no nos gusta la violencia en las manifestaciones de pensionistas, que son bastante tranquilitas, ni de estudiantes, ni de... En fin, bueno, vamos a ver. Un segundo por finalizar. Es que el foco siempre lo ponemos en el energúmeno o la energúmena que la lía en una manifestación. Pero esta no es la norma. Y eso lo sabemos todos. Pero también lo están haciendo para salir en los medios de comunicación de esa manera. Si no, fíjense, fijaros, fijaros. Vamos a ver a Albert Rivera, llegando ayer al aeropuerto, a la T2, al aeropuerto Madrid-Barajas-Adofosuárez. Y fíjense lo que ocurrió. El hombre va a coger un avión y ahí se encontró con, no sé si denominarlo, piquete. El caso es que, al igual que han paralizado Barajas hoy, ahí está. Esas imágenes con el audio. Fuera, 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 fuera. Ahí vemos a Albert Rivera que entra en la terminal. Redado por taxistas que le increpan, le insultan. Insultos que no hemos sustitulado, pero bueno, que se entienden perfectamente Bueno, es un escrache en tu arregla, Julio Comendador al líder de tu partido, ¿no? ¿Por qué? Porque Ciudadanos, ¿cómo se posicionan? ¿Cómo se posicionan? Es curioso, porque en las imágenes se ve como Albert Rivera intenta, deberá entrar en un diálogo sé que en esos momentos es difícil, pero él lo intenta de verdad, y no hay manera, recibía insultos algunos muy curiosos incluso le llamaban moderno un plan despectivo, ¿no? Que yo creo que a lo mejor es uno de los problemas de por dónde nos estamos enfocando esto, ¿no? Que no estamos siendo capaces de mirar hacia adelante, ¿no? Porque para que un taxista llame Albert Rivera moderno Bueno, por supuesto que respetamos el derecho a huelga, pero es verdad que esto de sentirse orgulloso cuando estamos hablando de un servicio público que está paralizado y que estamos amedrentando como estamos comentando Sí, 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 sí Estamos secuestrando un servicio público que es la movilidad dentro de la ciudad por una serie de piquetes, como estamos viendo Los mínimos se prestan, ¿eh? 70.000 taxistas ahora mismo están poniendo en vereda como están poniendo en vereda Las administraciones tienen que estar de alguna manera velando también por los que quieran hacer su trabajo todos los días pero es que hay que eliminar ya esta confrontación y el gobierno de Pedro Sánchez Solución Otra vez habrá que hablar del ministro Avalos porque se está cubriendo de gloria como ministro de fomento esto es el secretario de organización del PSOE que está más pendiente de las elecciones de ver cómo la alargamos de ver si traigo a Paje aquí dos o tres veces para prometerle caramelos y no solucionar problemas esto en septiembre del año pasado porque esto, si recuerdan ustedes, viene del verano del año pasado llegó a una huelga parecida sentó únicamente al sector del taxi que yo creo que si hay que cooperar y buscar una solución entre todos habrá que sentar a todos los sectores no solo taxi y VTC E igual a los derechos de taxi y VTC Efectivamente No solo taxi y VTC desde Ciudadanos tenemos un plan muy claro que es no solo un plan nacional de infraestructura sino le queremos poner el apellido de ITransporte ¿Por qué? Porque hay que hablar efectivamente de ferrocarril La única manera de solucionar el ferrocarril es metiéndolo en un plan de transporte donde interactúe con el autobús con el taxi me venía ahora a la mente hay estudios en universidades americanas por aquí en España este tipo de estudios no se pagan que hay incluso en zonas urbanas líneas de autobús que cuestan tanto aquí en Toledo la zona por ejemplo de Valparaíso de Azucaica que sería incluso más rentable que esos servicios se hicieran con taxi pero en América la cultura de tren está bastante extendida al igual que en otros países europeos pero Jesús sabes como yo que hay líneas de autobús en Toledo que son deficitarias y se tienen que hacer porque es un servicio público pero a lo que voy es lo siguiente que lo que hay que ir es hacia adelante hacia la cooperación hacia buscar de alguna manera cauces para que entre todos que tiene que haber sitio para todos y es que lo hay hay demanda el mundo ya no es el de hace 10 años donde solo había 70.000 licencias ahora mismo la gente se mueve y hemos tenido aquí cada uno que venir en nuestro vehículo privado y espero que dentro de 10 años no vengamos cada uno a nuestro vehículo privado sino que se fomente en otro tipo de movilidad y esa es hacia donde hay que ir no a paralizarnos como estamos y a frenarnos en bandas en Madrid hay bicicletas eléctricas hay coches eléctricos hay patinetes eléctricos y tendrá todo el mundo que pagar impuestos y si alguien se los salta los pagará he dicho una cosa que me ha dado así por debajo con la badila del bracerillo Mario que luego me lo explica habrá que igualarlos tanto a VTC como a pero espérate son personas que comen que quiero oírlos a Fernando Mora que están discutidos y a camarran a mis tigres aquí en el aspecto los tigres de vengada son muy batalladores por eso lo decías bueno Pepe bueno vamos a ver como está la cosa desde el Partido Popular como no podía ser de otra manera condenamos cualquier tipo de violencia aunque se estén defendiendo los derechos de los trabajadores no podemos llegar a las manos es imposible es imposible no condenar esto nosotros de nuevo no somos partidarios ni muchísimo menos del modelo que acaba de exponer Podemos mire aquí en España en Europa en el mundo lo que prima es la libertad la libertad y la competitividad ¿saben ustedes quiénes salen beneficiados de esa competitividad? los usuarios eso es lo mismo que decían me dejas por favor la competitividad y los taxistas no se niegan a que existan Cabify Uber los VTC no se niegan lo que están hasta la nariz de que no se regule no es de recibo que el señor Ábalos ¿verdad? en septiembre se quitará la patata caliente ¿verdad? y se la pasará a las comunidades y ahora las comunidades que les queman las manos se lo quieren pasar rápidamente a los ayuntamientos en el gobierno se está a las duras y a las maduras y no puede ser y no puede ser mire mire en Gran Bretaña en Gran Bretaña las licencias de VTC duplican a las retasistas en España hay 65.900 licencias de taxistas y 13.000 y pico de VTC si los taxistas lo que quieren es trabajar y convivir 12 o 13 países hay VTC sí, sí, sí un país próximo pero todos tributan en Irlanda pero vamos a ver déjanos hablar también a nosotros pero no da trabajo mejoran el servicio ahora sí pero blanco que somos maquiles o irlandeses lo que no se puede de la misma ay ahora sois españoles si no soy españoles lo que no podemos hacer aquí en España es lo que pretende Podemos y a veces sus socios con tal de mantenerse en la Moncloa van tragando todo lo que le va apretando Podemos ¿verdad? aquí no vamos a tener una dictadura se ponga usted como se ponga no vamos a tener una dictadura aquí queremos libertad ¿verdad? y competitividad y para eso hay que asumir nuestras responsabilidades y regular el sector ¿qué es lo que quieren los taxistas? ¿qué es lo que quieren los taxistas? no quieren más porque está vendiendo la regulación y la liberación del sector como una ventaja para los taxistas pero deja de hablar tío macho que cuando hables tú te voy a interrumpir y luego te enfadas luego te enfadas ¿verdad? mientras que mientras que se decía perdón dejadme que por favor Julio y luego habláis luego habláis dejadle que termine y luego hablamos mientras que lo que mientras lo que se estableció que ahora como bien dice el señor Montesinos uno de los principales problemas es lo de la contratación con seis horas de antelación como bien decía el moderador es imposible porque es imposible ¿verdad? también se estableció que hubiera un Uber o un Cabify cada 30 taxis y la realidad ha demostrado que es uno por cada cinco en las grandes ciudades ¿cómo lo arreglarías tú? coño que los responsables se sienten y regulen el sector junto con los taxistas y con los responsables de los VTC Fernando no hay otra manera y tendrán que convivir vivimos en en un mundo en un mundo en que la competitividad es fundamental en este sector y en todos en todos todo avanza el Partido Popular es lo que piensa en boca de Pepe Camarra don Fernando Mora el PSOE ¿qué postura tiene en este asunto tan conflictivo de nuevo? me parece voy a decir que hablen ellos no y dice lo que pensamos tú también es una persona educada venga entonces yo creo yo creo primero yo creo que hay que tratar de ser ecuánimes en todo ¿verdad? y no es verdad que la gente está harta está harta y yo primero estoy estoy harto de que al final la solución de cada partido político es echarle la culpa al contrario no yo te he dicho competitividad y libertad déjale que termine que te ha escuchado perfectamente competitividad y libertad te ves por aludido tú pero es que la solución de los problemas no son eso es decir porque a mí me repatea me repatea y me parece indecente lo que se hizo ayer con el líder de tu partido y nunca lo aplaudiré que quede muy clarito ¿vale? porque sobre todo hay que ser ecuánimes en las apreciaciones de las cosas y evidentemente condeno la violencia que se pueda producir ahora bien ¿los taxistas tienen derecho a manifestarse libremente? sí hay un derecho de manifestación reconocido en la Constitución VTC tiene derecho a asistir escucha me mentir hombre de verdad no me interrumpas tan bien te voy dando datos para que tú vayas también no déjame que si me dejas ¿tienen derecho a la huelga? sí lo he dicho yo si me dejas si me dejas a hilar el discurso a lo mejor concluyo con lo que tú quieres entonces ¿tienen derecho a la huelga? sí ¿tienen derecho a manifestarse? también ¿a la violencia no? ¿todos los ciudadanos tenemos derecho a circular libremente por nuestras ciudades? sí y se está vulnerando el derecho de circulación de los ciudadanos es decir ¿cuántos ciudadanos no han perdido el avión por la huelga de los taxistas? no porque ellos estén en huelga sino porque les han cortado hasta los accesos a los aeropuertos la imagen de Fitur la imagen que estamos dando entonces el taxi es un servicio público bien lo habéis dicho el taxi es un servicio público y por tanto es un régimen en concesión el titular del servicio es la administración y fundamentalmente la administración municipal ¿vale? que es que concede las licencias y yo me pregunto y yo me pregunto ¿por qué una licencia de taxi en Madrid vale 150.000 euros? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué eso no se regula? ¿por qué eso no se corta? ¿por qué esa especulación con las licencias de taxi no se han acabado con ella? ¿por qué se permite que haya no una licencia para un taxista que algunos no la pagan en su vida? algunos no la pagan en su vida luego hay un negocio detrás del taxi se vende la licencia se alquila la licencia especulativo pero es que hay hay empresarios del taxi hay empresarios del taxi que no tienen por qué tener ni 15 ni 20 licencias y las tienen y empleados y tienen empleados y luego por tanto y mil euristas Mario y aquí el trabajador es el que paga pero yo estoy aportando las cosas al final estoy de acuerdo sí pero me gustaría luego por tanto tú lo decías y es cierto Gran Bretaña es el único país de Europa y posiblemente del mundo que ha liberalizado el tema y el tema está funcionando no se funciona bien o funciona mal pero está funcionando sin protestas de los taxistas pero no no escucha Alemania ha tenido protestas de los taxistas Francia ha tenido protestas de los taxistas y no te quiero decir nada en Sudamérica donde ha sido absolutamente conflictivo este tema ¿nos podemos negar al futuro? no no mira leí esta mañana un artículo relativo al tema de las licencias de VTC de los Uber y lo comparaba con un hecho real que sucedió y nos puede gustar no nos puede gustar y era el tema del surgimiento en su día de las grandes superficies comerciales los pequeños comerciantes que huelgas paraban cortaban carreteras se moría al comercio pero también no me deja terminar si es que quieres debatir conmigo no estoy debatiendo escucha estoy conversando contigo cuando se hizo cuando se hizo la circunvalación en Talavera también los comerciantes ante ese futuro de las circunvalaciones decían que se moría la ciudad es decir circunvalaciones los parques comerciales las pequeñas el cierre de los centros de las ciudades yo he visto en Toledo cuando se cerró la calle ancha como el año sería 79-80 protestaban algunos comerciantes porque decían claro no va a tener vida la ciudad la vida no la dan los que pasen los coches la vida que vaya la gente el único sector que no ha evolucionado ha sido el taxi en España no pero a lo que iba surgieron las grandes superficies los pequeños comerciantes hicieron la guerra contra las grandes superficies que han tenido que han tenido que hacer las pequeñas superficies no convivir adaptarse a un nuevo modelo y hacer una oferta diferente lo que tiene que hacer el sector del taxi pues evidentemente se tiene que modernizar tiene que ofrecer una oferta diferente y el gobierno que va a hacer responsable señores perdón perdón escucharme por favor no hable toda la vez no hable todas las elecciones me permitís me permitís que no por favor y hacer política de partido que es lo que prende y punto presentando el peso cortamos los micrófonos no te oyen no se oyen no se escuchan camarra Fernando por favor no 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 deja estáis sin micro no se os oye Fernando no se os oye ahora le contestas no no perdona podemos ser un poquito democráticos y dejar a Montesinos y a Antonio para vosotros hablar luego después Antonio González Jerez 40 segundos para cada uno mira si era una administración la que podía regular el asunto ahora se la traspasa a 17 cada uno de su padre y su madre o sea que imaginaros que en Castilla y León sea de una manera en Madrid de otra en Cantabria de otra quien tiene que poner el control es que claro es que es complicar más la cuestión los ayuntamientos los ayuntamientos también pasarlas se enteran y que se cambia de víctor el hogar no te cuesta un segundo porque he tenido perdón he tenido escasamente poco más de un minuto mi primera intervención mientras que otros se han faltado venga vamos aquí modelo yo y dos tiempos me parece muy bien modelo usted señor moderador modelo usted adelante venga hablaba Mario de que bueno que no era cuestión de modernizarse no lo he dicho Antonio lo he dicho yo pero no es cuestión de modernizarse es cuestión de poder elegir es cuestión de poder ser competitivo y yo me pregunto ¿qué tipo de economía de mercado es esta? ¿quién fija qué es un servicio público y en base a qué? porque a lo mejor una frutería también es un servicio público que da de comer a la gente ¿no? claro aquí lo uno pues no el taxi es un servicio público bueno pero la VTC no o si esto como es el tema mira los taxis son un plan de pensiones hay taxistas que tienen uno o dos trabajadores que ganan un buen dinero y el problema es que el cántaro se rompe antes de echar el agua 140.000 euros puede llegarse a pagar por una licencia en Madrid o en Barcelona esto no es ningún tipo de economía de mercado aquí el usuario no es el que sale beneficiado aquí sale beneficiado un sector que ese sí también es un oligopolio no hay ningún tipo de liberalización Mario y aparte eso esto lo he dicho por la banda izquierda pero ahora voy a ir a la banda derecha yo recuerdo esta manifestación que había en Cataluña de toda esta historia de la independencia y tal cuando se criticaba tanto estos cortes de carretera y no he oído a nadie del PP ni de Ciudadanos criticar los cortes de carreteras y de calle no se ha criticado muy por lo bajo no ha estado todos los días es más es más ni siquiera he visto a medios de comunicación entrevistar a esos trabajadores sufridos que van en coche y que no les dejan pasar no lo han hecho hay mucho interés siempre en esto tanto por parte de uno como por parte de otro y la cuestión está es que este sector se tiene que regularizar y acabo con esto acabo con esto se dice bueno que Ábalos ha pasado el problema a 17 comunidades no es exactamente así esto se liberalizó no se liberalizó sino creo que fue Zapatero el que ya liberalizó la VTC en ese espacio de tiempo entre Zapatero y Pedro Sánchez también ha estado Rajoy tampoco ha hecho nada tampoco ha hecho nada Rajoy en este tema o sea no se puede echar la culpa a Ábalos de lo que han tenido todos bueno en Castilla-La Mancha están ciertamente si yo voy a dejar 20 segundos a cada uno ya no son 40 ya son 20 pero vamos a ver quiero hablar de Castilla-La Mancha porque hay cierta preocupación sobre todo en dos provincias una que recibe mucho mucho turismo y una ciudad que recibe mucho turismo como es Toledo evidentemente y que la gente está adecuada porque viene de otros países no sé si en China o en Japón que visitan tanto Toledo tienen VTC pero bueno supongo que también piden este este tipo de comercio del transporte están pendientes de cómo se desarrollan las negociaciones porque aunque Castilla-La Mancha esta comunidad todavía no tiene muchos problemas no existen problemas en la actualidad sí que empiezan a ver con preocupación lo que ocurre en Guadalajara y en Toledo por ejemplo en Toledo ya se ha advertido y la patronal del taxi ha advertido que hay bastantes solicitudes de VTC presentadas y se ve con preocupación 100 mira me lo indica Antonio González según la nota que decía que han mandado los taxistas de Ciudad Real y que se podrían conceder en la correspondencia de 1,30 que tiene que haber en el caso de Guadalajara es 1 VTC por 6 taxis en Cuenca 1 por 16 y 1 por 26 en Ciudad Real y en Toledo 100 en licencias pendientes de VTC y llegarán hombre a un pueblo a un pueblo donde hay un taxi nada más bueno no pero a lo mejor en ciudades de cierto nivel de demografía pues si que llegaran bueno 20 segundos de reflexión espero que no sea de discusión ni de cruce Mario de la Osa que yo te decía antes lo de te decía ¿por qué te extrañas de que se regularan al 5? no sé se les paralelamente los derechos a VTC y a taxi no no porque si se hace que se haga con ambos insisto cuando estamos diciendo 20 segundos son los tuyos pero igualando son los mismos Julio por favor venga no damos discusión porque se entienda tu mensaje Julio por favor venga que tienes que hablar tú también intento explicarlo y no mentir como hacéis vosotros la clave es que cuando estáis aquí continuamente vendiéndonos la moto de que hay que liberalizar el sistema lo que estáis ocultando es que aquí lo que estáis diciendo es clavizar el sistema la gente ya ha visto un ejemplo concreto que es el del envío a domicilio todo el mundo ha visto estas bicicletas con la mochila amarilla del globo ¿saben cuánto se gana cada trabajador que hace un envío de esos? dos euros por cada envío eso es lo que ustedes están proponiendo para el taxi y para el VTC eso es una vergüenza y nosotros no lo vamos a consentir y cuando le preguntaba a usted respecto de la igualar los dos sistemas claro que sí vamos a sentarnos a todos al VTC y al taxi y vamos a buscar una solución para todos y la primera es que aquí no se me enriquezca una multinacional que tributa fuera de España tan nacionalistas y tan españoles que son ustedes tanto que son ustedes lo primero vamos a pedir que esta gente que trabaja en España esta gente que trabaja en España que viví aquí y la troika usted es una bandereta nacionalista patriotas de bandereta pero sin más que veros no creo que a ninguno del globo o de la mochila no sé un envío pero no creo que le ponga ninguna pistola si yo mañana tengo trabajo hombre es que cuando tienes que luchar entre morirte de hambre o cobrar dos euros por el envío la gente se encuentra te las paga de la pared y los coge le pone una pistola en la cabeza para que le ponga es que a lo mejor morirte de hambre es una pistola es que lo de los dos euros lo quiero ver lo primero pues luego lo vemos por favor he dicho discusión no es que si no no nos doy esa opción de la reflexión señor Camarra reflexionemos venga yo vuelvo a insistir sin referirme al señor de la OSA libertad y competitividad hace falta que se regule este sector y referente a lo que comentaba el moderador pues evidentemente el problema llega a los ayuntamientos como decía Fernando Antonio perdón hay 100 solicitudes en la ciudad de Toledo para VTC bien yo conozco bien la ordenanza incluso he hecho propuestas en el ayuntamiento soy concejal del ayuntamiento de Toledo y bueno ya veremos y regularemos esa ordenanza en función del número de habitantes que hay en Toledo porque evidentemente la responsabilidad será del ayuntamiento a la hora de conceder el número de licencia al igual que es ahora mismo de licencias de taxis incluso eurotaxis para discapacitados que gracias al Partido Popular hemos pasado de tres que había en toda la ciudad a cinco porque eran necesarios y regularemos también la ordenanza con respecto a los VTC evidentemente aquí no cabe tanto vehículo porque no podrían tener negocio es que estamos fuera de tiempo hay que buscar una reconversión de sectores estratégicos como se ha hecho hablado hoy antes de la prensa digital del comercio etcétera este es uno de los sectores donde habrá que ir avanzando y hacer un plan a diez años es que en diez años estaremos hablando a lo mejor de vehículos que no irán ni con conductor hablaremos incluso de inteligencia artificial aunque ahora nos parezca como nos parezca entonces habrá que ir en esa línea yo quiero una España moderna innovadora y a la vanguardia de Europa no con mensajes populistas y que todo para mí todo para mí que me hace mucha gracia cuando desde Podemos se ponen tan nacionalistas y solo para que lo entiendan los que nos están viendo Ada Colau ya intentó ponerse flamenca con este tema y el año pasado retirar licencias el VTC con carácter retroactivo y tuvo que ir al Tribunal de Justicia catalán y decirle que a dónde iba que eso era totalmente legal y que estamos en un país donde habrá que regular por supuesto habrá que luchar contra la precariedad laboral y habrá que equiparar y poner una tasa a esas nuevas licencias para que paguen impuestos como tu hijo de vecino pero por favor vayamos al mismo barco de algo que es inevitable es que no lo para nadie si estas empresas no pagan aquí en España no se preocupe que Cristiano Ronaldo ha pagado 18,8 millones de euros por fraude y además y evitar pasar por la puerta del juzgado y bueno Fernando Mora que levanta pasiones es que además él está siempre escuchando ahí muy pausadamente tranquilamente y es verdad tiene razón si es mi ídolo si eres mi ídolo Fernando porque porque eres pero claro porque levantas pasiones es un tío que levanta pasiones están todos esperando a cable de yo para ver como me interrumpen incluso tú eres el enemigo pero terminamos no pero fijaros un momento cuando cuando se debate sobre los problemas en su esencia de los ciudadanos y no tratamos de hacer partidismo con las cosas a veces nos entendemos por dar una solución para no nos entendemos mejor yo estoy tratando de hacerlo y tú la estás viendo desde el primer momento vale luego está la historia de que es que Pedro Sánchez es que el gobierno es que no sé qué historia hay una cosa esto se soluciona esto tiene difícil solución porque son intereses contrapuestos y muy contrapuestos muy contrapuestos cuando el gobierno ante la huelga que fue el mes de julio en el mes de septiembre recuerdo llevaba un mes el gobierno eh los que pedían que esto lo solucionasen las comunidades autónomas y los ayuntamientos eran los taxistas eh es que no recordar eso lo primero primero porque es competencia el transporte terrestre en el ámbito de la región no el interregional es competencia de las comunidades autónomas artículo 148.1.5 de la constitución española presumiendo y concretando luego por tanto como solo se sentaron con ello pues perdóname Julio que estamos fuera de tiempo y Manu te precipita se sentaron con los taxistas y se sentaron con las empresas de VTC concretando luego por tanto yo creo que hay que regular esto de forma adecuada creo que el sector del taxi se tiene que modernizar se tiene que modernizar correcto y estar al orden del día de las necesidades de la gente y además ser competitivos también ser competitivos en el precio lo que no puede ser es que tú bajas bandera y esto lo entiendo déjame un momentito tú bajas bandera se monta el ciudadano y te cobran más que por el la distancia por el tiempo claro si te encuentras un atasco desabre el cuestión las VTC como te cobran pues te cobran y te dan el precio antes de montarte en el aparato vale y eso eso realmente si es competitivo bien vale pero tú lo coges o no lo coges señores mientras hace todo un titular venga un titular venga más oferta mejor servicio e igualdad de condiciones pues ya está igualdad de condiciones pero sobre todo por favor no violencia no violencia si se quiere manifestar si se quiere manifestar digo que tienen todo el derecho de manifestarse pero sin violencia sin apedrear sin montar bronca porque eso y sobre todo que no lo paguen la gente de la calle me gustaría que el sector del taxi después del tiempo que lleva con esta polémica pues hubiese hubiese agudizado el ingenio mucho más que el de parar el país que lo de parar el país parece que resulta fácil o alíate con el enemigo pero creo que lo más importante es primero que el sector del taxi se adecue a los tiempos se adecue a la sociedad en la que vivimos y no esté diciendo como somos un monopolio no vamos a tener el problema para que la gente nos coja señores monopolio ahora mismo en Podemos lo hay monopolio de de líderes de un líder porque porque todo lo monopoliza Pablo Iglesias que está de permiso y ahora Irene Montero no queda de los fundadores solo queda la figura de Pablo Iglesias se va a diluir el poder territorial de este partido que está pasando en Podemos que preocupación hay Mario nos lo va a contar y ellos lo van a analizar aquí en el bracerillo a vuelta de la publicidad continuamos en el bracerillo tenemos dos bloques por delante para hablar de temas interesantes que preocupan a la ciudadanía antes hemos estado hablando del taxi del tren ahora Antonio entramos en una preocupación Antonio González Jerez en la que hay en Podemos cuando bueno pues hemos conocido que Íñigo Rejón decide irse con Manuela Carmena con la alcaldesa de Madrid a un proyecto que no sabemos ¿cómo se va a llamar? Más Madrid ¿no? Sí Más Madrid Más Madrid en los micrófonos de la SER el secretario general de la formación en la región José García Molina que este sábado acudía a la primera reunión del comité de campaña por ejemplo Irene Montero Más datos después del ciclón Errejón confirmaba que Podemos presentará candidatura alternativa a la de Errejón en Madrid bueno en definitiva la formación esa preocupación que antes decía que el niño muy cariñosamente se decía por Íñigo de Errejón decidía la semana pasada formar parte del proyecto político de la alcaldesa de Madrid ¿qué es lo que está ocurriendo en Podemos? ¿muchos reinos de taifas? ¿muchas confluencias? incluso hay mucha gente que apunta ya a una excisión formal hay que tener en cuenta que esto digamos es el grado máximo los conflictos internos de Podemos se han caracterizado por la dureza el traumatismo que ha causado dentro del partido yo creo que está bien claro y ha habido enfrentamientos internos bastante duros en Castilla-La Mancha sin ir más lejos también los hemos tenido pero claro el caso de Errejón digamos que es el a la máxima potencia por decirlo de alguna manera estamos hablando de uno de los cofundadores de Podemos y además claramente alineado con esa teoría o esa tesis o esa deriva hacia el partido socialista que siempre se dijo que tenía esa tendencia Iñigo Errejón y no sabemos si terminará ahí a lo mejor Fernando Mora tiene algún dato más al respecto también hay que tener en cuenta que además esta cuestión esta excisión importante ocurre a cuatro meses vista de unas elecciones autonómicas y municipales con las consecuencias que yo pueda traer incluso a nivel nacional no sabemos si Pablo Iglesias ahora en medio de esta crisis importante interna pues apostará o seguirá apostando por apoyar los presupuestos generales o incluso forzar unas elecciones anticipadas es decir todo esto lógicamente puede tener unas consecuencias internas dentro del partido dentro de Podemos que no somos capaces de adivinar ha dicho Errejón que incluso bueno no sé si lo ha dicho pero por lo menos se espera que pida la asignación como ex diputado de 2.900 euros si Echerique dijo que algo tiene que vivir Echerique ha pedido perdón por lo que dijo en el programa de Telecinco de Ana Rosa Quintana diciendo algo se tiene que dedicar no de algo tiene que vivir o de algo tiene que vivir que es muy duro esa declaración yo creo que en fin bueno entonces no queda Vescanza no queda Monedero no queda el de Madrid que no recuerdo nunca su nombre Otro fundador Tania Sánchez que está en un rincón de allí del atroje del Alegre hay unos que lo llaman y otros purgas y Montesinos como podemos catalogar eso de quedarse decir dice Errejón yo como voy a dar la espalda a Podemos si voy a seguir siendo militante va a seguir siendo militante pero va a hacer campaña por otro partido al cual Podemos le va a presentar batalla también y entremedio bueno también tengo una cosita del PSOE que se ha producido hoy es que la portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados la señora Lastra ha dicho que le han preguntado bueno abriría usted la puerta y dice bueno la puerta está abierta o sea que bueno caso Podemos Errejón debe de irse de Podemos no es comprensible que presentándose por un partido milite en otro yo creo que si no se va pues le acabarán expulsando es lo lógico y normal yo no entendería que alguien del PSOE se presentara por el Partido Popular esa es más o menos a grosso modo lo que puede ser es cierto que esta situación de Podemos es consecuencia de de un excesivo federalismo de Podemos de decir bueno no pasa nada aquí hay confluencias aquí hay marcas blancas en los municipios y al final pues lo que pasa con todas estas cosas es que cada uno quiere su parcelita de poder no ha habido un control desde arriba hacia abajo y lo que ha pasado es que aquí Ada Colau que no la conocía nadie a Carmena igualmente lo que ha hecho Podemos les ayudó sí sí les ha dado vidilla a esas personas y a otros muchos y ahora bueno pues se le han revelado quieren su cuota de poder quieren su cuota de participación y ahora Podemos lo tiene difícil porque claro presentar candidaturas en aquellos sitios donde apoyaba a esas otras marcas blancas es difícil yo los de las confluencias no lo he entendido nunca ahí tienes el caso de Marea si los presupuestos no les satisfacen pues no lo aprobarán en fin son grupos efectivamente son Reino de Taifá aquí se desintegra el califato y aparecen los Reinos de Taifá yo creo que Podemos lo único que debe y puede hacer es presentarse con su marca en todos los sitios independiente de que saque más o menos de que pierda más o menos concejales lo que sea y que haya una catarsis que empiece de abajo hacia arriba y sea su marca y que se olvide de sus confluencias se olvide de marcas blancas se olvide de más madrid y lo que sea y a partir de ahí pues que salga para arriba no le veo otra solución pues está claro tu postura o sea que nos dejemos de Reinos como antes decíamos Reinos de Taifas y que sea una marca como son los otros partidos un partido lógico normal y corriente y que se dedica a tener sus estructuras de poder y será como funcione bueno ¿qué piensa Ciudadanos? Julio Comendador bueno a ver sin entrar al detalle de los líos internos que tengan en este caso Podemos comentaba esta mañana Albert Rivera el populismo tiene las patas muy cortas haciendo parafraseando el típico dicho de la mentira tiene las patas muy cortas y es que lo estamos viendo quiero decir rebobinamos el debate de hoy hablando de mensajes apocalípticos que si los impuestos que se van a Irlanda la troika y tal al final doy datos objetivos y acabo mi reflexión en el año 2015 andábamos con candidaturas municipales autonómicas la gente con esto de las marcas de Podemos en cada municipio no sabía si se presentaba Podemos Ganemos Ahora Madrid al final luego llegaron las generales del 2015 de la provincia de todo el 2016 con esas confluencias con el en marea con el en común Podem distintos mensajes distintos discursos no hay un proyecto de país y al final pues todo esto ha ido desencallando en lo que ha desencallado por otra parte Ciudadanos también nació en ese 2015 nos hemos mantenido siempre al margen incluso de entrar en gobiernos sabíamos que no era nuestro momento porque estábamos creciendo no buscábamos vicepresidencias como recuerdo por ejemplo a Pablo Iglesias o como ha pasado acá en Castilla-La Mancha que prácticamente paralizaron el porvenir de unos presupuestos pidiendo consejerías y pidiendo sillones Ciudadanos en ese sentido nos hemos quedado siempre en nuestro sitio mirando haciendo oposiciones constructivas y no hay nada más que ver lo que pasa ahora cada vez que se abren unas urnas Podemos lo único que hace es bajar y Ciudadanos sube entonces en ese sentido ojalá que Ciudadanos siga creciendo y a Podemos pues le deseo lo que se va buscando pero al final porque el populismo está estudiadísimo tiene las patas muy cortas y Gamarra que no no está de acuerdo con comentarlo no, no, no si no es por nada pero yo creo que no ha no ha hablado del tema expuesto yo es que para hablar de crisis de los demás es mejor no, claro yo, hombre no es mi tema pero si aquí los contortulios nos hablamos de no de que es mejor si yo no te voy a utilizar el caso vamos a ver que hay poco tiempo déjame hablar vamos a ver que no entiendo Ciudadanos porque no ha hablado del tema de reforma oye, es una comparativa a Pepe muy recordable del 2015 Podemos Ciudadanos si no te ha gustado porque sé que te duelen los datos que doy luego hablamos de la intención de voto del Pepe si quieres a mí me da igual lo que tú digas si no es problema bueno ya se ha introducido el problema Pepe no el problema el problema que se plantea aquí la actualidad pasa porque que el señor Errejón va a dejar a Pablo Iglesias por así decir correcto bien y yo creo que tenemos que poner un antecedente desde Vistalegre 2 nada ha sido lo mismo en Podemos evidentemente al señor Errejón le han apartado le han apartado y Errejón y los suyos vienen desde hace varios meses preparando toda esta movida está más claro que el agua en el Congreso hay un problema porque hay muchos Errejónistas de su partido sino en toda España y entonces pues bueno tiene otras maneras los Errejónistas evidentemente y le apoyan bien ¿qué es lo que ocurre? pues hombre a mí la hipocresía de este señor pues me llama mucho la atención ahora viene el señor Errejón a darnos lecciones de de lo correcto que es dejando el acta de diputado mire lo primero que tiene que hacer el señor Errejón es devolver todo lo que cobró de la universidad de Málaga ¿verdad? que cobraba por no asistir el señor Echenique cuanto menos hable mucho mejor sí el señor Echenique ese que se ha ido a vivir a la calle Serrano el de Podemos el de Podemos y no hablemos no hagas como antes como lo que estabas criticando no, no, no pero es que el señor es que es que el señor el señor Echenique el señor Echenique cada uno que diga lo que quiera el señor Echenique para defender al señor Iglesias se mete con el señor Errejón estamos hablando de lo mismo ¿y qué va a pasar? y ya solo falta que le diga Echenique a al señor Errejón que si tiene también algún asistente en su casa que no le pague que le dé de alta para que no le pillen como le pillaron ¿por qué ocurre eso en los partidos? pues en los partidos en Podemos porque pero bueno ¿estás hablando tú o tú? es que parece que eso lo pasa en Podemos ¿estás hablando tú o estás hablando yo? si te pones así nosotros hicimos un congreso y no hay dedazos ahora no hay un vamos a ver ¿estás hablando tú o estás hablando yo? no, venga, venga aquí no ha habido congreso aquí desde el estado de dos como vuelvo a como he dicho antes se le ha ido a castigar al señor Errejón bueno, se ha cospedal en la convención pero me quieres dejar hablar ni la han invitado pero me quieres dejar hablar ¿qué te han dicho? ¿qué te han dicho? habla, habla que si no no te dejan concluye bueno, pues eso porque le han castigado al señor Errejón y parece mentira que que tanta tan liberal y el futuro de Podemos como le veis desde el Partido Popular bueno, yo es que haga lo que quieran yo estoy hablando del caso de Errejón que es el tema de actualidad que se presenta por con Carmena por un lado la abuela y por otro lado el nieto parece mentira tan modernos que sois tan modernos que sois un respeto no, no es que nos criticáis a la derecha y vosotros no lo aplicáis no lo aplicáis no lo aplicáis no lo aplicáis no es despectivo con el niño porque siempre a Errejón bueno, pues por la presencia que tiene pero bueno Fernando Mora ¿cómo se ve desde la bancada socialista? yo te voy a mi opinión bueno entonces la opinión de Fernando Mora desde la bancada de Fernando Mora mi opinión que puede coincidir posiblemente con la de mi partido o con mucha gente de mi partido ¿verdad? pero porque en primer lugar tampoco me gusta meter el dedo en el ojo ni hablar de la abuela ni hablar no sé qué unas historietas que no vienen al caso yo creo que me gusta intentar ser un poco más objetivo que toda esa historia de subjetivar todo y a ver dónde le buscamos las cosquillas al contrario pero a mí y más del punto de vista de la ciencia política que es lo que más me gusta porque esto es un fenómeno político sin lugar a duda mirar ahí podemos surge un poco como de generación espontánea ante el movimiento del del 15M ¿verdad? y nace con un movimiento muy heterogéneo muy dislocado los primeros discursos que le oí a Pablo Iglesias y no quiero con ello comparar ni nada eran idénticos a los que José Antonio Primo de Rivera dio en Córdoba es decir no somos ni de izquierda ni de derechas ese era los comienzos no sé si lo recordarás no me estoy inventando nada y a mí me extrañaba digo bueno si no son ni de izquierda ni de derecha que son no son de centro tampoco quieren estar por encima del bien y del mal o no lo sé pero pero me y yo lo que vi y siempre he visto una falta de de cohesión ideológica tremenda es decir en Podemos confluyen gente muy variopinta ideológicamente están desde los anticapitalistas grupos trotskistas grupos de izquierda alternativa ecologistas verdes que bueno que están en su derecho de componerlo así pero eso eso en definitiva lleva también una génesis de descomposición dentro eso es así nos guste o no nos guste y luego falta de coherencia política hemos pasado de hablar de la casta y la casta pues eran el PP el PSOE los que habían estado desde siempre a no hablar de la casta ¿verdad? y bueno pues tampoco y luego pues por ejemplo incoherencias tan importantes y lo voy a decir lo del chalé pero no como una reprobación a comprarse un chalé que cada uno es muy libre de comprarse lo que pruebas sino a la incoherencia la incoherencia y la incoherencia es que es muy importante guardar la coherencia claro y encima intentar hacer cómplices a todos los militantes de Podemos de haberte comprado un chalé y lo sometes a referéndum oye escucha es que si te lo has comprado o tú aguanta las consecuencias no le preguntes a los militantes poniéndoles en un brete eso no lo entiendo y eso es un grado de incoherencia tremendo levantó unas expectativas muy importantes en muchos ciudadanos mira yo por ejemplo he estado viendo el paso el paso de votos de un grupo a otros en las elecciones andaluzas curiosamente pasan más votos de Podemos a vos que del PSOE a vos no son muchos pero si son significativos teniendo en cuenta de que el PSOE tenía muchos más votantes y vos tenía menos pues sinceramente digo coño que cojones pasa aquí y es porque la incoherencia ideológica hace que la gente no se centre en esto y luego al final se encuentre con problemas y yo acabo y luego ya por último por último yo creo que ha habido un exceso de personalismo ese exceso no de federalismo sino de personalismo tanto peso lo ha querido dar una persona que al final ha tratado de oscurezar a los demás y los demás evidentemente querían y necesitaban un hueco y ese hueco no se le han dado y ahí de ese problema pues de aquellos polvos vinieron a estos lodos ese es el análisis que yo hago señor Gamarra señor antes de conocer el jerez y comentador que no están de acuerdo con lo que ha dicho el señor Morales yo creo que ha hecho una disección de lo que la realidad según está ahora mismo el panorama político el escenario es y esto a quien beneficia aquí esto beneficia al psoe a mí me preocupa mucho el tema de podemos me preocupa mucho me preocupo mucho desde el punto de vista de la izquierda en su conjunto lo que pasa que también y se lo estaba diciendo a él antes yo creo yo creo yo creo que en este mundo de la política en el que estamos ahora donde han desaparecido el bipartidismo han desaparecido y ahora lo que estamos es en bloques es en bloques y yo digo una cosa vamos a ver lo que tiene que haber es conexión entre los bloques diálogo con todos y entre todos diálogo entre todos y con todos es decir fijaos lo que ha sucedido en Italia y ya termino y ya termino cuidado lo que ha sucedido en Italia es decir un partido que es próximo a la extrema derecha pacta con un partido digamos antisistema señores otro detalle no se había nombrado en este bracerillo tan caliente de hoy a Vox a la bicha ni la extrema derecha y lo acaba de nombrar tú no, no lo habíamos hecho porque yo digo a ver si aguantamos hoy bueno Mario antes de nada Mario es uno de los emergentes también de Podemos en Castilla y La Mancha bueno Errejón para mucha gente era la cara amable de Podemos era la cara amable así se le ha se le ha catalogado se han dicho muchas cosas que seguro no compartes pues todo el tiempo es tuyo tú eres de Podemos tú militas en Podemos como Errejón también que va a seguir y a qué se ha debido todo esto desde vuestro punto de vista bueno lo primero y espero que no me interrumpan es que hay un desconocimiento extremo de cómo funciona Podemos en la mesa y es normal no tienen por qué conocerlo yo lo que espero es que cada uno conozca su partido y escuche con educación la opinión del resto como yo les he escuchado a ustedes han establecido diferentes comparativas más allá de lo de Errejón hemos hablado también de la situación de Carmena y de la situación de Colau hemos hablado de las marcas blancas hemos hablado de las confluencias se ha hablado de Vistalegre y se ha hecho todo mezclado un tonto cargándonos de una muy buena verborrea dialéctica como que analizamos muy bien lo que le pasa al vecino y no tenemos ni idea de cuando hay problemas en casa yo creo que es muy importante también pararnos a escuchar a que alguien nos diga cómo funcionan las cosas nuestros documentos desde el primer momento siempre han establecido una independencia una elección de criterios básicos en lo municipal Colau y Carmena no han dejado vendido a nadie en lo municipal estas marcas en los documentos en los estatutos del partido se estipula y se permite que los espacios de confluencia municipal y la pluralidad son de libre elección por lo tanto Nicolau ni Carmena han tomado ninguna decisión y ahí es donde llegamos al problema de lo que ocurre con Errejón Errejón analista político reconocido también identifica lo que media España ha identificado Manuela Carmena es una de las revelaciones de los últimos años por lo que ha ocurrido en Madrid ha conseguido expulsar a un partido popular ya eternizado en las instituciones y ha llevado a cabo otra serie de políticas se ha demostrado que sin recorte social se puede rebajar la deuda yo creo que este tipo de cosas son bastante indiscutibles y Errejón ojo a vizor dice quiero esto para mí hasta ahí puede ser legítimo lo que hace problema siguiente paso cuando tú no cuentas con tus compañeros cuando tú no respetas el resultado de las primarias en las que 20.000 madrileños te eligen cabeza de lista para una marca lo normal y creo que lo lógico cuando pedimos coherencia a un partido es que la dirección en la que Errejón estaba por cierto que no se le orillaba saque la tarjeta roja y le diga y le diga y le diga un segundo julio lo normal es que la dirección salga y le diga te estás saliendo del tiesto porque no es para esto para lo que hemos elegido por lo tanto hasta aquí yo entiendo primero la respuesta que ha tenido la dirección de Podemos no comparto por supuesto y me ha alegrado mucho que Chenique haya rectificado unas palabras que en un primer momento eran fruto de una pasión por algo que no se comprendía en ese momento me alegra que se haya rebajado el tono pero comparto el fondo yo comparto un fondo que lo que viene a decir es que estamos montando un partido que tiene que madurar que tiene que crecer lo normal es que establezcamos una serie de pautas directivas y directrices luego tenemos otra serie de aspectos como lo que decía el señor José García Molina respecto de que aquí no va a ocurrir este tipo de asuntos pero es que en ninguna otra comunidad va a suceder esto porque como les decía la independencia que establecemos es en aquellas ciudades del cambio que nos gusta decir son Zaragoza, Barcelona Cádiz, Madrid en las que ya ha funcionado la situación por lo tanto en las comunidades autónomas Jesús esto funciona de otra manera y por eso es que en Madrid se ha puesto un poco el toque de atención en Madrid ha funcionado perfectamente en el municipio de Madrid ha funcionado perfectamente se ha demostrado como el mejor ejemplo de cómo se tiene que gobernar sin enriquecerte y sin recortar en lo social mientras estos amigos se dedicaban a vender fondos buitre y hacer recortes en lo social Pepe, me queda muy poquito mientras estos amigos se dedicaban a venderlos por el mismo puro mientras estos amigos mientras estos amigos dejate por favor mientras estos amigos se dedicaban a vender fondos buitre nosotros nos dedicamos a crear parque de vivienda y eso es todo ahí por lo tanto yo empatizo con que Rejón haya identificado un buen proyecto pero así no ha faltado empatía ha faltado comunicación ha faltado diálogo con los compañeros yo y ahora pasado lo que hemos llegado hasta aquí que ha sido un cisma a ningún partido le gusta verse en los medios por problemas internos y no por lo que propone políticamente ahora lo que espero es que las aguas vuelvan a su cauce y que seamos capaces entre todos al patriarcado entre todos perdón Jesús yo creo que cuando hablamos de patriarcado y lo mezclamos con cosas de estas estamos también un segundo ¿sabes quién ha hablado de patriarcado? ¿me dejas terminar? Vescanza ¿me dejas terminar? Tania ¿me dejas terminar? sí, pero bueno me lo contestas lo que espero es que ahora las aguas vuelvan a su cauce porque lo único coincido de lo que ha dicho Fernando es que tenemos un problema si en la izquierda no somos capaces de poner encima del tablero los problemas de la gente por encima de los problemas de los partidos eso es obvio nos ha pasado a todos hemos visto cuchilladas en la sede del PSOE hemos visto discrepancias demasiado sonadas en la sede de Podemos lo hemos visto en todos lados y yo creo que la mala noticia no es lo que proponga o deja de proponer un partido es que se hable más de la reña interna que de lo que propone yo lo que quiero hablar es un debate aquí de los 900 euros ¿por qué no? porque tenemos problemas y es verdad que hay que reconocerlo pero hay que hablarlo y decirle a la gente hombre, claro que hay problemas y le pedimos perdón a la gente por no hablar de lo que hay que hablar pero si no pasa nada si ha habido problemas en el PSOE en el PP todavía en Ciudadanos bueno a ver mis 30 segundos para cada uno porque me está diciendo Manuel Revisador que nos tenemos que ir además tenemos tenemos otro bloque más y tenemos que hablar de otro partido que luego te gustará hablar del PP venga una cosita además es que Mario al principio de su intervención nos riñó suavemente lo que estamos aquí que no entendíamos las cosas si nosotros no entendemos que tratamos de estar enterados el ciudadano no lo va a entender que tiene que votar luego y no somos más que nadie pero que entonces hay un problema Julio venga 20 segundos precisamente es un poco esa idea que aquí yo por mi parte lo único que planteo han sido datos objetivos las últimas elecciones y como Podemos va cuesta ojo y sin freno es lo que Rejón ha visto y lo que intenta recular es un punto de vista nada más en vista alegre 2 al señor Rejón no le salieron la jugada y se le ha castigado desde entonces ahora Podemos se hunde y Rejón se quiere salvar con la señora Carmena Mora yo creo ahí estamos en una situación en general tan complicada que efectivamente falta coherencia muchas veces en todos los partidos a lo mejor se manifiesta más en estos días en Podemos pero hay otros partidos que tampoco guardan coherencia el PP con el pacto con Vox o Ciudadanos en Andalucía pero es que es importante porque luego al final los ciudadanos también valoran también valoran esa coherencia yo creo que yo creo que hay que destacarlo en cualquiera en cualquiera de los casos pero te digo una cosa no nos arrepentimos porque hemos dado estabilidad a esta región afortunadamente hemos dado estabilidad a esta región esta región pasa a ser por eso una de las regiones más estables de España con un crecimiento económico razonable hemos creado 100.000 puestos de trabajo hombre te estoy diciendo no termina estoy en mi derecho como tú has estado en tu derecho yo creo que a esta región le ha ido bien ese acuerdo porque le hemos dado una estabilidad a la región y yo creo que el comportamiento ha sido yo creo que bastante razonable en el futuro le iría bien no lo sé el futuro los ciudadanos decidirán el 27 de mayo bueno pues señor Montesino venga concluye ya el 27 de mayo no he dicho el futuro es el 27 de mayo a partir del día 26 claro adelante la idea de Rejón es buena pero se equivoca se equivoca en la forma el fondo está bien y yo creo que Rejón ha traicionado el mandato y las directrices de su partido y por dignidad política debería de marcharse debería de dimitir y está en el proyecto que crea oportuno bueno pues luego te paso los vídeos del vídeo Zasca que ha hecho Rejón sobre Pablo Iglesias en el que más o menos sin decirlo claramente le tacha de patriarca el de Vescansa las declaraciones de Vescansa incluso de Monedero también y de muchos líderes y muchos representantes de Podemos que hablan de lo que hablabas el personalismo no el federalismo el personalismo que tiene un partido sobre la figura de Pablo Iglesias e ir en Monedero todos los presidentes y secretos generales tienen personalismo es que es así es que si no entonces ¿quién manda? ¿manda Vescansa? ¿manda Monedero? 20 segundos es que no puede ser 20 segundos ya si al personalismo llamamos que los inscritos en Podemos podamos decidir cada vez que se entra en un pacto de gobierno cada vez que se hace una confluencia cada vez que se vota un presupuesto pues hombre yo no querría ver el personalismo del dedo digital de Cospedal del de Albert Rivera o otros personalismos que aquí los inscritos ni siquiera tienen fecha de primarias no tienen ni fecha de primarias y hablamos del personalismo en Podemos ¿te puedo hacer una pregunta? claro que sí ¿por qué solo de los fundadores de Podemos queda Pablo Iglesias? pues vamos a ver porque han tomado sus caminos esto no es una cárcel si de repente hay dos elecciones Vista Alegre dos que tanto no hemos hablado ¿vale? un congreso se presentan los dos y gana uno pero en una elección libre una elección libre entre los entre los afiliados a Podemos y ha ocurrido así que al igual que te digo el personalismo fíjate en Ciudadanos el que hay pero ¿quién conoce a más que a Albert Rivera? o en Vos tú no aspirabas personalmente a eso a esa decisión nadie podía aspirar a eso ahí coincidimos pero no de elecciones de democracia interna señores último bloque ¿las primarias cuándo son? ¿pero cuándo son? vale vosotros inscribís pero si no tenéis ni afiliados es todo un revolutum pero dime cuándo son porfa pero para votar tú o qué pero no entiendo Mario pero que no tenéis fecha ¿cuál es el tema de la polémica? es que no lo entiendo curiosidad de democracia interna ¿cuándo son las primarias de Ciudadanos? pues en febrero van a ser ¿en febrero? ¿cuándo quería? pero ¿por qué vas a votar tú? no curiosidad de la vez informativa pero vamos a ver yo esta semana me enterado de unas primarias en la ciudad de Toledo para Podemos pero me he enterado de la misma semana que se están abriendo pues cuando sea la misma semana que se abriendo vamos a ver Mario por favor vamos a ver ¿cuándo? pero es que este debate es absurdo pero dime qué día son democracia interna yo creo que el que nos está viendo está viendo que tú en tu plan pero dime mi día si se soluciona así yo te estoy poniendo el ejemplo si no tenéis primarias a ver si me dejas de interrumpir digo un argumento tú me has puesto esta semana me he enterado de que en Podemos se hacen primarias que son la semana que viene o cuando sean Mario espérate un poquito y entiende un poquito cuando sean las de Ciudadanos nos enteraremos antes a ver las de Podemos de Toledo yo no me he enterado dos meses antes es que es absurdo lo que estás comentando es un debate en el que se habla de democracia interna cuando todos los partidos casi todos y vosotros la tenéis estáis unas primarias también en marcha y el partido a ver si me podéis decir cuánto tiempo nos queda Julio en este complicado debate de hoy en el que hemos tenido algún tema ¿qué otro? 15 minutos vale pues en 15 minutos tenemos que desarrollar la convención del PP ¿te apetece Julio? sí ¿te apetece? y a PP Camarra también claro y un poquito de Puy de Fou que es una noticia importante 15 minutos 15 minutos ¿vale? 15 minutos después de la publicidad aquí en Ebraserillo bueno de un partido a otro aunque va a ser la tónica general aquí en este Ebraserillo de aquí al 26 de mayo ya que estamos en elecciones no es preelectoral el asunto que estamos viviendo es totalmente electoral ahí tienen imágenes de Pablo Casado el Partido Popular que celebraba este pasado fin de semana su convención nacional a la que acudieron por cierto alrededor de 200 y pico miembros del partido de Castilla-La Mancha también en IFEMA en Madrid donde se dieron cita como dicen muchos analistas políticos el pasado el presente y el futuro recibió esta convención del partido la visita de Mariano Rajoy todos creen a modo de despedida recibió la visita de José María Aznar que se cataloga como reencuentro y abrazó esta convención a Pablo Casado como la apuesta de futuro del Partido Popular en el que sacaron la conclusión de que hay que trabajar mucho para que el voto de la derecha no se fragmente fragmentar un verbo que antes decía que está muy de actualidad y Pablo Casado que dejaba en esta convención renovación pues se renovó algo el logo también los discursos y muchas caras con mensajes muy directos Pablo Casado dijo que si en las próximas elecciones ganan los populares gana España otra frase cuando lleguemos al gobierno haré la mayor devolución de libertad hecha nunca en España cito textualmente las palabras de Casado que sobre todo hizo hincapié en que lo que no una a los electores alrededor del PP puede quedarse sin unir otra alusión Antonio González Jerez diario ABC en ese ideario que hoy tiene el PP de quedarse de ganarse todo el voto de la derecha efectivamente era como una especie de de refundación del partido porque por ahí pasaron pues todos los líderes más históricos yo creo que el Partido Popular tenía que hacer algún acto como este después de de varias cuestiones que le marcaron una moción de censura que le apeó del poder y luego después unas primarias que como todas las primarias lo hemos estado hablando aquí antes pues tienen su su miga y luego unas elecciones también andaluzas que casualmente la han devuelto también a primer plano pero que ha demostrado que hay un escenario político totalmente distinto a los clásicos de los partidos entonces claro entiendo como digamos movimiento natural que el Partido Popular trate de de volver a su a su existencia a lo que fue incluso yo me pregunto si algún partido también clásico como el Partido Socialista a lo mejor no tiene que hacer una convención también tratando de reinventarse porque ahora mismo estamos hemos pasado de la política de los partidos a las políticas de bloques presencia manchega hubo sí sí efectivamente más de Vicente Tirado que está en el Comité Ejecutivo Nacional más de 200 representantes también les pillaba cerca en Madrid o sea que también es una ventaja estuvo Cospedal también sí sí efectivamente en el caso de Cospedal dice que es más noticia que vaya o que no vaya incluso si no hubiera ido creo que hubiera sido más noticia con lo cual yo creo que hizo bien bueno y ese gesto de aplausos a Rajoy y sobre todo palabras de Aznar estuvo hablando y además que es como un reencuentro yo he hecho que ha sido como un reencuentro con Aznar de nuevo sí sí efectivamente al que Pablo tiene le tienen estima vamos está bien claro que para José María Aznar Pablo Casado es digamos su candidato natural por discurso además y bueno insisto el Partido Popular lo que ha querido hacer una especie de refundación de volver a ser el partido mayoritario que fue lo que pasa que el escenario no le favorece pues mira ya estoy llenando a Montesinos a ver convención del Partido Popular va a escuchar Gamara la misma operación que hemos hecho con Podemos para luego contestar venga rápidamente pues bueno es un rame ideológico en el que se habla mucho de política pero se habla poco de economía y sobre todo no se habla nada de pensiones se da un adiós a Rajoy y se da una bienvenida a ese aznarismo con acento tejano bueno realmente yo si tuviese que poner un título a esta convención le pondría que vuelve la mano que mece la cuna no me digas efectivamente es con quien realmente aznar se siente a gusto y se siente bien y es que hay políticos la verdad que se van para no marcharse nunca porque lo que realmente quieren es mangonear hacer y deshacer y no se dan cuenta que ya pasó su tiempo y lo que deben de hacer pues realmente es olvidarse irse irse a su casa y dejar a los demás trabajar porque yo además le voy a decir una cosa en este país cuando alguien se jubila cobra su pensión y se va a su casa no puede trabajar una palmadita a la espalda y ala no puede trabajar se le da efectivamente una palmadita a la espalda un botijo de 12 pitorros y a casa pero es que además si te pilla la seguridad social trabajando te empluman estos señores se jubilan están cobrando su buena pensión y siguen trabajando porque esto al fin y al cabo es un trabajo el señor Aznar estaba trabajando pero el Partido Popular ha renovado muchas caras es igual si me refiero a estos señores me parece bien lo que hace el Partido Popular su convención pero Rajoy se ha vuelto a su puesto de trabajo no, si no lo hablo por Rajoy estoy hablando por el señor Aznar que quiere seguir haciendo y deshaciendo en un partido que ya ha pasado su tiempo realmente yo creo que este señor se equivocó cuando dijo que había que estar 8 años porque lo que realmente quería es no estar 8 años sino seguir estar por detrás señor comendador Ciudadanos bueno la verdad es que es una convención me recuerda cuando ganó las primarias es un discurso así entiendo que como melancólico yo me acuerdo cuando ganó las primarias que luego se reunió con Pedro Sánchez entre los dos dándose palmaditas como venga a ver si vuelve el bipartidismo y tal con lo bien que nos iba al PP y al PSOE pero tienen que hacer acto de conciencia y tienen que mirar hacia adelante queda claro y manifiesto que el centro político en España es para ciudadanos por mucho que el PP ahora juegue con esta pendiente de Vox a ver que se me escapa de Vox para contentar a mis ex votantes cosa que intentó hacer el PSOE y le fue bastante mal con Podemos y aquí volvemos a cometer el mismo error y con Ciudadanos pues pasa igual no es que voy a hacer un contrato liberal o algo así y quiero decir a la gente es que no se le engaña quiero decir conseguir ahora que un ex votante del PP que se haya cambiado a otro partido político vuelva al PP por mucho discurso que haga Pablo Casado que los jóvenes de 18 o 19 años que empiecen a votar por primera vez tampoco se sienten seducios por el PP necesitan otro análisis ahora mismo están en un 20% y gracias de intención directa de voto no me gustaría estar en el pellejo del PP ahora mismo o sea que ellos sigan hablando y que digan mensajes pero al final hay que hacer análisis más buscando el consenso de la situación multipartidista que tenemos en España Mario de la Osa yo os pido mucha brevedad porque estamos fuera de tiempo casi yo creo que esta convención lo que ha sido es una llamada a filas ha sido una llamada a filas porque después de montarse el trío en Andalucía con Vox y con Ciudadanos y ahí están los tres eso no se le escapa a nadie un menazo a Troa de los hijos de Aznar esto es una llamada a filas esto es una llamada a filas por favor pero no es mentira hombre creo que a nadie se le escapa que hay un gobierno en Andalucía de ustedes dos apoyado por la extrema derecha que toda Europa dice que no hay que pactar con ella ustedes sabrán nosotros con Vox no queremos nada y ahora les voy a explicar hombre pues claro que sí si no no tendría una vicepresidenta ponérmelo Julio un segundo déjame que termine ustedes hace 10 minutos si dice mentira mire si esto es cuestión de no callarse es que me toca a mí porque si no toco yo también este señor hace 10 minutos Julio por favor déjale está usted muy nervioso hace 10 minutos es una estrategia no te ha dado cuenta Julio por favor ayúdame te pido hoy que me ayude hace 10 minutos que se han dicho hace 10 minutos nos ha dicho que ellos no venían como hacíamos nosotros a por vicepresidencias ahora acaban de coger la vicepresidencia de Andalucía con el voto de Vox en la investidura y ahora te lo centro en el PP esto es una llamada a filas Vox la extrema derecha les está quitando el discurso y la idea que se les ha ocurrido a ellos es llamar a filas a José María Aznar pegarse a José María Aznar y volver a lo de siempre coincido con lo que decía no se habla de pensiones no se habla de rescatar a la gente se habla de lo de mismo de plegarse ante Bruselas de arrodillarse ante los poderosos de escuchar a José María Aznar y de negar la violencia de género de eso es de lo que se está hablando en la convención del PP de eso es de lo que se está hablando en la convención del PP en el gobierno andaluz y esos señores son cómplices y que lo sepa todo el mundo es un acto de partido yo creo que a lo mejor no era tanto programa esperándomola por favor le ruego muchísima brevedad también tiene que contestar el señor Camarra a todos venga vamos allá no está el debate en Andalucía estaba en IFEMA el pasado fin de semana vamos allá vamos a ver el debate estaba en IFEMA y estaba también en Andalucía porque analizando los resultados de las elecciones andaluzas evidentemente el PP tiene una preocupación tremenda ha perdido 300.000 votos nosotros también hemos perdido votos y muchos 400.000 votos o sea que no son mocos de pavo lo que pasa es que nuestros votos han ido a un lado que es fundamentalmente la abstención y los votos del PP en un porcentaje muy alto han ido a vos fundamentalmente 178.000 de los 300.000 y el PSOE 178.000 y el Podemos la diferencia es que efectivamente según la contabilidad 26.000 del PSOE y 28.000 de Podemos 178.000 es decir de los que habéis perdido algo así como el 75% ha ido a vos convención y la otra parte ha ido a Ciudadanos en su inmensa mayoría una pincelada sobre la convención luego la convención la vendieron como un rearme ideológico es decir cuando se rearma uno ideológicamente es que está desarmado ¿vale? y lo que ocurre es que el PP se ha quedado desarmado ¿por qué se ha quedado desarmado? fundamentalmente por la aparición de un partido que no esperaban que no esperábamos ninguno pero ellos menos porque evidentemente la mayoría de los votantes de Vox lo han sido previamente del Partido Popular bueno han intentado hacer un arreglillo para conseguir con los peores resultados conseguidos en las elecciones andaluzas tener presidente de Andalucía que es paradójico que por cierto paradójico a nivel nacional el PSOE no, sí no, no escucha el nombre si escuchamos el que tiene perfectamente me parece bien que me parece bien que lo digáis porque es el mismo porcentaje de parlamentarios que tiene el PP en Andalucía que el que tiene Sánchez en el Congreso de los diputados luego parece tan legítimo el uno como el otro una discusión que nos ahorramos fíjate tú parece tan legítimo el uno como el otro ¿verdad? está bien que reconozca que los 74 diputados dejaré que concluya que si no terminamos con un grupo está bien claro que es que es que es decir una palabra y es y es tirarse al cuello el real medio ideológico el real medio va fundamentalmente por intentarle quitar espacio a vos reunificar la derecha y cuando hablan de reunificar la derecha que esto es doctrina de andar y de la fundación FAES están hablando de ciudadanos yo espero que ciudadanos no se dejen captar por esos cantos de sirena porque desde luego lo que está haciendo el PP es derechizándose le puede ocurrir lo mismo y con esto acabo que a Merkel en Alemania que precisamente por intentar suplantar a la extrema derecha en algunos aspectos ha acabado ha acabado ha acabado mal ha acabado mal porque se han reducido excesivamente sus votos es decir ese tipo de alianzas al final son perniciosas y si no al tiempo se ha hablado de impuestos aunque ustedes no crean de economía yo tengo una frase de la convención bueno hay varias frases por ejemplo ha dicho Pablo Casado dijo que va a bajar impuestos y flexibilizar la economía para que los políticos manden menos y la gente más que quieren hablar menos del valle de los caídos y competir con Silicon Valley y que el poder político debe actuar siempre a favor de la vida hablando del tema del aborto bueno Gamarra tiene aquí apuntaditas muchas cosas muy interesantes seguro muy subrayadas en 30 segundos no creo que la idea no no yo le voy a dejar más venga vamos a ver esta convención nacional del partido popular tú estuviste allá sí sí yo he estado yo desde luego me vengo muy contento porque ha sido un paso adelante del partido no ya la consolidación de Casado como presidente del partido sino como Casado líder del centro derecha español aquí hemos hablado de economía y mucho hemos hablado de impuestos y mucho el señor Casado el sábado por la mañana prácticamente presentó presentó el programa electoral el decálogo entero empezando por ejemplo por la defensa de España la aplicación de un 155 sin condiciones y sin tiempo sin restricciones por parte del PSOE ni por parte de Ciudadanos como pasó cuando se aplicó que no nos dejaron aplicarlo y tuvimos que aplicar el 155 recortado por culpa de Ciudadanos y por culpa del PSOE ¿verdad? entonces yo he venido muy contento porque se han establecido se han establecido todas las lo que no habéis hecho nunca bueno dilo tú bachate dilo tú dilo tú nosotros después del Congreso Nacional que estuvimos unas primarias pues normalmente se hace una convención y más en puertas de elecciones municipales autonómicas y europeas y aquí volvemos a nuestros orígenes volvemos a nuestro programa ideológico de toda la vida de toda la vida y reivindicamos el centro español liderado por el Partido Popular liderado por Pablo Casados ¿eh? todo lo que esté a la derecha del Partido Socialista está en el Partido Popular y que no vaya la gente a buscarlo a sucedáneos a sucedáneos como ciudadanos que van cambiando en función de lo que opine perdón en función de lo que opine la sociedad ahora me voy para acá ahora me voy para allá no nosotros la frase que dijo lo que no una a los electores alrededor del Partido Popular puede quedarse sin eso y pues eso te digo que no nos busquen fuera del Partido Popular las únicas políticas que van a acabar con el populismo con la radicalidad ¿eh? con el abandono por parte del PSOE de Sánchez no del PSOE sino del PSOE de Sánchez del Estado Español porque lo tiene abandonado está en el Partido Popular y no los sucedáneos ¿eh? los sucedáneos como ciudadanos ¿verdad? que han emergido y que en cada momento dicen en sitios diferentes cosas diferentes ilusionados y van y van cambiando muy ilusionados por el rumbo que está cogiendo el Partido por supuestísimo una pequeña puntuación por supuestísimo y se ha hablado de economía se ha hablado del impuesto de sucesiones de eliminarlo como se va a eliminar pero no es la cabeza hombre se ha hablado mucho se ha hablado mucho de economía se va a eliminar el impuesto de sucesiones de sucesiones en Andalucía y a nivel nacional también si había hablado de economía Pepe me parece muy bien pero tenéis entonces un muy mal gabinete de comunicación porque esto no ha llegado a los periodistas no ha tenido que hacer leer la prensa que eso lo han recogido eso de un periodista si lo han recogido a la derecha para frenar a vos siendo un partido de centro derecha nosotros nos reivindicamos en ser los líderes del centro derecha bueno a nosotros nos da igual lo demás y el que quiera que gobierne el partido el que quiera que gobierne el Partido Popular con las ideas del Partido Popular que voten al Partido Popular por favor hemos hablado de la defensa del Estado hemos hablado de la inmigración no sé si un partido de centro derecha no sigas no sigas no sigas ilegal no a la inmigración ilegal a mí me llama Machote me ha faltado al respeto a todo lo que ha querido Machote si me llama Machote me ha faltado al respeto Pepe no pasa nada si se puede ser un partido de derecha no pasa nada vamos a ver o sea por decirte Machote no, no, no no me vengas ahora sí por decirte Machote eso es faltar al respeto que juguen los que nos están viendo por la SLE yo creo que sí Pepe 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 hemos terminado vamos a tener el tiempo de escuchar muchas propuestas del Partido Popular muchas de Ciudadanos muchas del PSOE de Podemos y por favor como decía Antonio que ha estado muy calladito ahí hacerme o ayudarme a terminar ya porque vienen otras cosas nos hemos pasado el tiempo yo auguraba yo auguraba bueno, Julio hemos tenido un momento ahí no, no, yo creo que he dicho lo que pensaba y ya está bueno, pues ya está aquí decimos todo lo que pensamos de todas formas la actualidad está tan caliente que este braserillo se ha pasado se ha pasado se ha pasado de temperatura además el termostato está a toque gracias por haber estado con nosotros Julio, un placer gracias muchas gracias muchas gracias Mario Fernando Mora muchísimas gracias aquí la extiendo señor Montesinos Antonio González Jerez y le pido a Manu pues disculpas también porque no hemos pasado mucho de tiempo hemos tenido algún que otro problema técnico la próxima semana nuevos temas harán que otros colaboradores también aquí siempre desde la libertad debatan en el braserillo hasta dentro de siete días que sean felices ¡Gracias! 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 ¡Gracias!